¡Hola! ¡Dale! ¿Pato, dónde estás? ¿Dónde mierda está Pato? Pato estaba, llegó, nos dijo el día. Increíble lo de Pato. Sí, está re loa. Estás muy potra. Siempre tenés eventos. Sí, pero es que hoy Nacho Prina... Ah, claro, hoy es el evento. Hoy es el día. Hoy es el día. ¿Cómo estaba Nacho? La verdad que estaba bastante estresado. ¿Sí? Sí, se agarra... Siempre se estresa en estos momentos. Se puteó con todo el mundo. No jodas. Es que es mucho, boludo. Supuesta que ser un artista independiente está muy heavy. O sea, cualquier persona que labura de forma independiente lo sabe. Pero está zarpada porque tenés que coordinar todo vos, llamar a vos a los clientes, pedir presupuestos, moverte, ir a buscar cosas, coordinar. Contá, ¿de qué se trata el evento? Bueno, el evento se trata de la presentación del EP, que vendría a ser como si te dijera un disco de canciones, pero con canciones más reducidas. ¿A qué hace referencia EP? ¿Es una sigla? ¿Qué significa EP, vos sabés? Nacho me dijo el otro día, pero yo no me acuerdo. O sea, en términos de lo que significa en realidad, es un material como si fuese un disco, pero reducido. O sea, hay siete canciones. Claro, cinco canciones, cuatro canciones, una cosa así. Ahí llegó Pato. Bueno, llegó Pato. Señoras y señores. ¿Dónde está Pato? Estás comprando mi comida. ¿Qué compraste? Hola Pato. Empanadas, estoy con entrega, perdón. Día al mil, dormí cuatro horas. Exoneré este dibujo, Pato. Exoneré. Qué rica, bien aglado. Y en realidad estaba corriendo a comprarme comida porque no llegué. ¿Qué te compraste? Empanadas, como siempre. ¿No habías almorzado? No, ni almorcé, ni desayuné, ni nada. Me acosté a las seis, me desperté a las nueve. No. No, ahorita más, es verdad. Días. Pero vamos. La última. La última, bien. Así que tal. ¿Cómo están? Todo acelerado. Todo acelerado. Estoy suyendo una historia tipo corriendo. Ay, yo no subí todavía. No comió, nada. No, no, no. Qué bien. Para Abus, bueno, entonces nos estabas contando de EP. Bueno, nada, entonces presentas a este EP de cinco o seis canciones. No me acuerdo cuántas son. Y nada, hace como una pequeña muestra de lo que van a ser más canciones, tipo las todas con su banda. Y también van a entregar la letra para que la vayan conociendo. Y tal, es como para tomar algo. O sea, es para presentar la música. Bien, claro, claro. Y pueden ir todos los que quieran. Es abierto a todo el mundo. Yo puse en mis redes, puse la dirección. Así que caiga. El que quiera caiga porque va a haber comida, va a haber música, va a haber freestyle. Y tal, es como un momento para hacer sociales y como hacer un poco de networking. ¿En dónde es Abus? ¿Dónde es la dirección? Es en... Ya te digo porque la verdad que ni me acuerdo. En el Museo del Cannabis. Museo del Cannabis. Jungla se llama en el lugar. Jungla se llama ahora. Ahí va. Bien. Y la dirección es... Durazno hay algo. Durazno 1781. Así que anoten. El que quiera ir y quiera pasar un buen rato, ya saben. Va a estar Nico B también. Voy a estar a cargo técnicamente y del PA. A ver, así que estamos ahí. Va a sonar lindo. ¿Qué es el PA? El PA es los parlantes para afuera, escuchar a la gente. Muy bien. Bien fuerte, bien graves. Bien turro. Perfecto. Me encanta. Qué fuerte. ¿Ustedes qué cuentan, amigos? ¿Qué canción pedimos hoy para escuchar? ¿Qué canción queremos escuchar? Ah, yo quiero pedir una. Dale, ¿cuál? Pero es media triste. Dale. ¿No importa? No importa, yo tengo una arriba después. Dale, más, me encanta. Quiero poner la canción nueva de Sole Ramírez, que se llama Que no exista el amor. No la escuché. Ah, yo la escuché. ¿Cuándo la sacó? Muy linda. Hace unos días. Creo que vos estabas volando. ¿En serio? Ah, bueno, estaba... No saben qué linda canción. A verla. Así que la tenemos con mucha. ¿Cómo canta Sole, vos? Va. Va. Esta canción es bien para... ¿Desde el Cora? Para llamarte Estoy sola a decenas de kilómetros Buscando una prueba de que existe el amor Buscando una prueba para creer Que le voy a hacer, que le voy a hacer Lo quise apagar y se vuelve a asunder Que le voy a hacer, que le voy a hacer Ella es muy angelical Sí Sí Muy romántica Como es que no existe el amor Espero que les guste, vayan a escucharla Y creo que hoy sale el video también Muy linda Muy linda Después escuchanla en sus casas y le escuchan la letra también Qué grande sos, Leo ¿Ustedes son de leer la letra de las canciones o la escuchan? Sí Re Igual primero como que me engancho, por ejemplo, no sé, me cuelgo con alguna frase Qué lindo es lo que dice Y ahí la rebusco a la letra Me pasa eso Como que no voy directo a las letras de las canciones Sí Yo las que me quiero saber, las leo Leo más Y los que leo mucho son en inglés ¿Sí? Esta alguna que se te pasa que no le agarraste bien lo que dijo, me encanta leerla A mí me repasa que yo no canto las letras en inglés Y para cantarlas bien, viste A mí me gusta cantar bien las canciones Claro Ah, sí Vos cantás re bien No mentir una palabra Vos cantás bien Vos yo canto re bien ¿Qué canción en inglés te sabés? Estoy extrañando que cantes Ayer ya demostré que llevo a la nota Sí La libriste sin querer No sé que quedé contento por eso ¿Qué canción en inglés te sabés así entera de peapa? Para el final del programa, eh No, para ahora ¿Para ahora? No, no me da No sé Va de gansan No, no me da I will survive Te lo re imagino I will survive Por ejemplo, ¿sabés las que son muy difíciles? Coldplay Que he leído muchas Pero que se aparte es las de Eminem Ah, las de Eminem son muy difíciles Claro, pero son un huevo, ¿me entendés? ¡Uh, me encanta! Y hay alguna parte que digo Pa, qué buena que estás aparte Y no tengo idea bien qué dice Y ahí las leo Me encantan las de Eminem Amo como Cami juega a adivinar siempre Qué cosa Tipo Hay que darle lugar a la creatividad Te tiran ¿Sabés cuál mes, eh? Pero es difícil Coldplay Y dice tipo Sí, ahí will se roba ahí Ella juega Ella quiere empujarme Hay que darle lugar Hay que darle lugar Me doy cuenta que mi mamá es igual Tipo Vos le preguntó Ma, vos viste mi compu No Dejame tranquila, mujer Te quiero decir yo lo que estoy buscando Igualita, mamá Dos gotas de agua Sí, yo Mi madre tiene como unos comentarios Que yo también Como si fuera eso Me remo el esta y se ve que lo hago Yo también Ahí está la otra No, a mí, Isabela Mi vieja tiene esas a veces Que hay una La última vez que di caliente Que fui con el regalo No sé Es cumpleaños Y a la madre No sé cuánto Caí con el regalo Y dice No me digas qué es Es una no sé qué No, no es una no sé qué Es esto No, está O sea, no me digas más Porque ya es una verga Claro, claro Ya no es lo que querías Lo primero que tiró fue lo que ella quería Claro Y no era eso ¿Me entendés? Claro Y todavía si sigue tirando No tiras más, claro Si me hallaste mal humor Es una verga el regalo O sea, me arruinaste de tu cumpleaños Claro Vieron que ayer hablábamos de regalos Se puso polémica la charla Y hoy le vamos a dar de lleno al tema de los regalos Pá, estoy para eso Quiero igual hacer una rondita rápida de preguntas De por ejemplo Cuando le van a regalar algo a alguien Día de la madre Cumpleaños No sé A la pareja Lo que sea ¿Les regalan algo que les gusta a ustedes? ¿Para esa persona? ¿O les regalan algo que saben que esa persona quiere? Vale, no contestemos No contestemos Guardémoslo Dale, dale Lo van pensando Puedo pedir un tema Que ayer hace una entrega Me pongo música de fondo Y como que Que corra Que corra Y apareció una que me encanta El reggaetón Vamos a ir un poco más arriba Pero vieja Dura y suave De Leslie Ay, te amo Ya la conocía Sí, sí, es vieja A mí me encanta Sabías que Rellename a besos Se re-inspiró en esa parte ¿En Dura y suave? Sí, porque tiene como Un primer estribillo Que retrocede la velocidad Enlentece la velocidad Y después viene No la conozco esta canción Si la reconoces No se ven a acabar Sí, la tenés Es un temón Me voy a poner a bailar Párate Me suena como a María de Serra esto Ah, sí Sí, la tenés ¿Tenés junto a la cámara? Te quiero para ti solita Ah, sí Sí, la tenés La re tienen Ay, no escucho, Mica Para bajar mi nervio de entrega Pero dime si me piensas Porque yo Te quiero para ti solita Miento si digo que lo siento Cuando me miras Tu mundo gira Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale sol Que me duele Cada vez que la boca me mueve Dame besos de más Bésame como si el mundo Se fuera a caer Dale cura Ahora gente Dime que me gusta Dime que sin miedo Que a mí no me asusta Claro El temón Que nadie sabe Lo que entre en tu y yo Va a pasar Muy bien A ver, Juli Ché Ah, pero estuvo practicando un kazá Ah, no Me encanta esta parte La técnica destruida Ahora, siempre tengo una duda de esta canción. Ahora cuando venga la tiro a ver que escuchen ustedes. No, 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 porque no me doy cuenta. Cuando la escuche me voy a dar cuenta. Cuando me mira el mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Dale suave que me duele cada vez que la boca me muerde. Dame beso de mal. Pero para no es ambija, ¿no? Ahora, ahora, si el mundo se fuera a caer. Nunca se dice acabar o a caer. Acabar. Acabar. Apagar, dijiste. Acabar. Tengo mis dudas. No, porque pensará rima. ¿Qué dice Andrés? Sí, pero hay que, mirá, andame un poquito para atrás, Facu. Dame beso de mal. Dale suave que me duele cada vez que la boca me muerde. Dame beso de mal. Bésame como si el mundo se fuera a caer. Dale suave que me duele cada vez que la boca me muerde. Dame beso de mal. Pisa un poco, pero es acabar. Sí. Porque es dar beso de mal. Un segundo se puede acabar Igual es un tema A todos les gustó Me encanta ese tema, es una de mis temas de red Pero de qué año es Es del 2017 Empezó el verano 2018 Sí, algo así No, no, no Porque te digo que cuando yo escribí Cuando yo escribí con los chicos Rellename a besos Yo les dije, requiero que el primer estribillo sea lento Tipo que la velocidad se calme Y que después se pique Y era en base a esta canción Me encanta Che, se cayó insana La tiro O se te acabaron los datos No, que se me van a caer los datos Quiero compartir esta historia y lo voy a poner acá en cámara Para que después Dani no me diga nada A mí me anda perfecto Ahora si la escuchan así va a ser la copia No me sube la story No le copia a nadie Está haciendo el circulito ese del mal El circulito del mal me arruina Ahí veo Yo quiero dejar esto acá en pantalla Para que la gente vea que yo trabajo Yo trabajo Si el internet no funciona Si el señor Mark Zuckerberg no está con ganas de laburar hoy Yo y la historia Se te subió, se te subió No, porque sigue ahí Ya deberías haber empezado el inicio ¿Ves? No anda No sé qué decirles ¿Qué temas hay? Ahora que baja también Ahora Esa parte está tremenda Es la típica de la ronda que haces así Es la del murguita Es la del murguita Es la del murguita De fiesta De más cosas Bueno, ¿están pensando sus canciones? ¿Este tema lo escribiste vos? Sí, con los blondos Qué rica ¿Lo escribieron entre los tres? Y todavía no éramos un grupo consagrado Yo los había traído a Uruguay Para hacerles el casting Y tipo, nos hicimos como bastante panas Y una noche en vez de dormir Nos pusimos a escribir un tema Y quedó y fue tipo Bueno, ni idea Tenemos que Se van a tener que quedar en la banda Aunque no quieran Porque acaban de escribir una clase conmigo Cami, tengo una pregunta polémica Ah, qué fuerte ¿A cuál de los dos Le diste? Le entraste No Me tiene que alborocho ¿O cuál tuviste más cerca de? Para, era Facu Y Tommy Ay, Tommy no me, no No te lo acordás Tommy es tipo cantante Pero Y Facu era Otro delincuente como yo El morochón Sí, Facu era un delincuente como yo Pero un delincuente con mucha gracia Sí, era muy carismático Muy carismático Es cara a Facu Y además sabe pila de música Es un potro Casualmente igual a Ferroaje Casualmente ¿Casualmente qué? Casualmente igual O sea, muy parecido a Ferroaje Es verdad Pero es más lindo Es más lindo, es más lindo Es más lindo Sí, es más lindo Ay, Nico lo dice Tiene un aire Estuve muy cerca de chapármelo Estuve muy cerca de chapármelos a los dos Porque en el estribillo En el videoclip Estábamos como Está, pero no iba a pasar Ahí el chape Sería raro ¿Te quedaste con ganas? No No, no, no No, no, no No quiero mucho a los Londres Y aparte yo soy una persona Que no mezcla laburo Con sentimientos Ah, no Ni con pasiones Ni con loca pasión Hasta que te pasa No, no Yo digo que si a esta altura De mi vida Con las relaciones intensas Que tuve laboralmente No sucedió nada Es porque ya no va a suceder nada ¿Tuviste muchas oportunidades? Siempre hay que dejarlo ¿Tuviste muchas oportunidades? Sí Sí, tuve muchas oportunidades Pero mirate a vos, negra Por eso digo Hasta que te pasa Eso, claro Uno a veces no controla ¿Verdad, Pato? La cuestión Uy, no No sabía ¿Qué te moló? Me ama a mí con Dani Corleto Blanqueando Amo Qué fuerte Pero así Cami no te va a querer Si la seguís traicionando ¿Vos querés estar conmigo ¿Con quién? No queda claro No sé Me parece que vamos a tener que ver ¿Qué me querés regalar? Ahora que te hablé de inversiones Ahora que te hablé de inversiones Querés encantarte conmigo Eso de vuelo en helicópteros Y esas cosas De propiedades Claro No quiero saltar ya Al tema del día Pero Pará, Pato De los invitados que vinieron En estos dos meses A todos se cargócio Ah, bueno ¿Alguno te interesó que digas pa? Y no, porque son todos héteros No, no, no No ha venido todos héteros Santi Vino Yo no estaba Igual no es mi target ¿Qué? O sea, tab No me vas a decir quiénes vinieron No es mi tipo, claro No me vas a decir quiénes vinieron Y después Santi ¿Quién más vino? No, no Igual no queremos que más nadie Ahora nombramos a alguien Que tipo, viste No, no, no Pero digo Hay más personas que vinieron Que estuvieron acá al ladito mío No, después todos muy lindos Pero tipo, todos héteros Para Pato Tipo, Chem Hétero Nachoprina, hétero Tipo Claro Lo sepas Novio tuyo Para Si Para Si son héteros Esto creo que ya lo hablamos Pato Pero te lo voy a contar No, no, no Me gusta Ya no te gusta Para ¿Cómo sabés si no son B? Bueno, está Pero uno tiene un radar Mirá O sea, hay gente con la vida así Mmm Ayer veía un video Me mantengo igual No, tipo No soy esa clase de persona invasiva Que tipo Claro O sea, me mantengo ahí Si veo que hay chances Y me gustas Te ataco Claro Te ataco Pero tipo Pero ante la duda Yo ante la duda No tanteo O sea Ante la duda Me quedo ahí Ayer vi un TikTok Desde mi lugar de prejuicio totalmente Había un chico Que tenía toda la pinta De ser heterosexual Y de repente Decía tipo Esto canto Cuando quiero demostrar Que soy bisexual Y era Perreo pa' lo nene Perreo pa' lo Claro, tipo Bueno, yo la tiro Soy A ver qué pasa Si entendés Si, si, si Y bajo mi perspectiva Era heterosexual Si, si Es que a ver La realidad es que Por supuesto Los estereotipos Cada vez se están rompiendo más Y a mí en realidad Como en perfil Me gusta como El varón bien masculino Digamos Como el clásico hombre Pibardo Tipo de lo que me gustaría a mí Exacto Ay, nos vamos a cagar a piñas Y no Porque si le gustan las nenas Y si le gustan los dos Que elija el mejor Piquita 3 Cami Llegó el momento Llegó Se busca Igual me parece que Cami Se busca chico Para Cami Para mí A mí no me gusta compartir Parece que no lo comparten Ay, pero Si, solo eso fue Ayú No quiero compartir Ay, pero acá mirá Vos, yo, él El mar El mar Pero te hago una pregunta ¿Qué preferís? El helicóptero Ah Tener que hacer pico de a 3 con 1 Que te puede durar Para toda la vida Pero tenés que hacer pico de a 3 ¿Con Pato? No, con Pato Y con alguien que te parece muy feo Para, no entendí ¿Cuál es el amor de la vida? O sea, el amor de mi vida El amor de mi vida Pato y yo Y uno que no me gusta nada Pato y yo No, con el amor de mi vida ¿Qué me importa? No, pero no entendiste la pregunta La pregunta es Ahú ya se puso Vale Zulka Ahú se pone Vale Zulka Sí, la entendí perfecto Te diré de qué preferís Hasta que vos Te elijas Sí, sí, sí Lo que yo quiero A lo mejor Aborto la misión Porque era para ganar Tipo Querías ganar Querías ganar ¿Estás mamada aún? Pero Tengo un sueño que parecería hacer lo mismo Pará, pará Cami, preferís que el tripico Con el hombre de tu vida Ahora siguiendo el juego de AUS Que sea con un hombre O con una mujer Prefiero que sea con dos hombres Sí No Mirá Sí, creo que sí Un tripico Pará, estamos hablando de un piquito Y yo para experimentar Pondría uno y uno A ver qué pasa No, pero por ejemplo Yo el pico de tres El pico de mujeres Pará, yo con la única persona Que me quiero dar pico de tres Es con Pato Lo voy a decir acá Ah, hay que decirlo Yo con la única persona Que me quiero dar pico de tres Es con Pato Y la tercera persona No tendría gracia para ninguna de los dos Que sea una mujer O sea, está, me lo doy Pero Claro, igual Igual el pico de tres Tiene eso de que No es muy sexualizado No, no lo sexualizaría Pero tranquilamente Puedes estar con una nena Tipo, yo hago pico de tres Tipo, yo doy chicas Y es más adrenalina Del pico de tres Como Siento que Hasta sería más cómodo Para Camille Ay, siento que Cuando me vaya a abrir El pico de tres No lo voy a saber hacer Es que no lo hiciste Porque te cagaste No, te pique Lo fundamental Es asegurarse De que los Los tres labios Y O sea, se toquen los tres Porque a veces pasa que No hay lengua, ¿no? No, no hay lengua Y es así, no Es un pico A veces hay cabezas grandes Que Que impiden Que una boquita entre Claro Mi cabeza es chiquita Entonces yo toco Un poco más de fuerza Entendés Lo importante es que Las tres bocas Se den el pico Para Y es con los ojitos cerrados O con los ojitos abiertos Cerrados Todo eso es con los ojos cerrados No, pero el pico de tres Siento que me mandaría Con los ojos abiertos No, pero eso sí Con estas cosas es Igual Creo que ha dado piquito A tener miedo Con los ojos abiertos Pero como Ay, no Yo cerrado Sí, como que lo estoy cerrado Pero está Creo que yo lo reabriría Para, hay una pregunta ¿Se hace el El ruidito? Creo que sí Sí, porque es como La gracia del pico Sí Pero es re lindo dar picos Es re lindo dar picos Para mí los besos Más lindos de todos Fuera de juego Es más, acá me te da una ¿En serio? Yo estoy No le da A mí los picos me dan Pero es como raro Que yo me haga Dale Llegó el día Aparte con el Porque estoy nervioso Con el gusto empanada Por favor que se vea bien en cámara Por favor Dale Dale Va a ser el Va a quedar traumada Negra, me das una toma Con esa cámara Para que corran Ay, tiene mucho olor en pano Era un deseo Perfecto, gracias Qué lindo No abras la boca No abras la boca Dice Dale Uno A mi huevo Vos cerrá la boca Los ojos Yo voy a decir algo Que para dar el pico Te pasa mucho Estoy muy nerviosa Si te tentás No podés dar pico Viste que estás tentado La boca se empieza a hacer Y el tío Tienes que hacer la fuerza contraria Es difícil Así que por favor Genera un ambiente cómodo Dale, dale Hacemos silencio Tenés mucho aliento No te ríes a mí Pará, pobre Cami El peor pico de mi vida El de la mía Pará Me voy a relajar Pará Amiga, te puedo decir Una sola frase te quiero decir Bueno, ¿por qué no vamos a dar un pico? Porque sí, porque sí Te voy a decir solo una frase Solo déjate llevar Nada Eso Si te saco un azul Tiene que Pará, los labios tienen que estar Por lo menos un segundo o dos Pará, pará Cami se agarra Llévalo para abajo, Cami Pará, prepárense bien La yo no sale un brr Prepárense bien Dale Cami me agarra Sale un brr Para mí, Cami, vos cerrás los ojos Y dejaste llevarlo Creo que no quiero No, no Sí Lo vas a hacer No importa que yo no quiera Lo vas a hacer Rápido, es tipo así Ya está Dale campeón Dale campeón Dale campeón Pará, podemos dar la repe Está bien, vamos con la repe Vamos con la repe La repe, por favor Fue muy rápida Yo ni me enteré A mí me besaron Contra mi boludo Me gustó que Cami hizo la mague Y después quedó Cami fue como Como para atrás, ¿no? Como miedito Es que había miedo Había nervios Sí, yo estaba muy nerviosa Había que Necesito la Yo estaba muy nerviosa Chicos, besé a Pato ¡Ay! No lo vi, no lo vi Ponélo de vuelta Es excelente Es como se lo lleva de sorpresa ¿Viste? Aparte la carita de Cami Al final me destruye A ver, a ver Ay, estoy nerviosa Y Pará Ay, pero me lo perdí Ahí, ahí Fue muy rápido Fue muy rápido Pará Yo te juro que no lo vi Al pico O sea, ¿sucedió o no? Vamos a poner en el chat Vamos a poner en el chat ¡Oh! Pará, pará ¿Puedo pedir algo? Mica Sacale una foto Este momento Y mandáselo a Dani Pero no le digas nada más Me estoy meando Sí No, no Mandale tipo Mandale O sea, real Me estoy haciendo pis Pará No lo estoy sentadísimo Es que Ay, no lo sacaron Qué bueno, boludo Ay, no, no Ay, la puta madre Ay, ay, ay Ay, ay, Isa Y streammín ¿Qué dice el chat? Mira, mira mi cara Le puse Esto se fue a la verga No vuelvas más Ay, no, no La puta madre No, no Estoy tentado ¿Qué pasa acá? ¿Por qué es un serio? No, nadie sabe Esto se ha divirtuado Chicos Fue mi primer pico laboral ¿Tu primer pico laboral? Es bueno Es tu primer pico de tres también Claro Mira qué alegría Y en vivo, aparte Ay, no, no Tentadísimo Se picó lit Acá ponen Todos queremos ese pico Te ponen Bueno ¿A quién? ¿Para quién? Yo le iba a decir Yo di por el tentado Que era por Cami Pero Claro, dale No te achique No, no, no Cami Calandra Nos pone Estoy tentada Desde el otro lado No, no Qué gracioso, chicos Ahí se está yendo Pato En helicóptero Para la primera cita Con Cami y Rafa Bueno, Pato ¿A dónde me vas a invitar A cenar hoy? Fue así arrancamos Y bueno A lo en la chuprina Y sí Yo no beso Con toda la empanada Que comiste No te alcanzó Igual no se sintió No, no se sintió Porque estaba con la boca cerrada No, es porque creo Que yo no viví el beso Yo estaba tan nerviosa Y tengo Rimmel Lipstick Claro, hidratante Así que Rimmel Un buen pico Fue un buen pico No, fue medio raro Porque estaba muy nervioso A mí me gustó Que Pato Como buen hombre Fue para adelante Fue para adelante Claro Fue Fue mejor Dale Sí Rima chulo Como diría mi amigo Rusher King Me fui mundial Se fue mundial La cara de Kami al final me hace mierda Bato se fue mundial Dale cambio Es muy bueno Por favor Lo quiero compartir Ay no, no Mal Madre mero Este se tiene que viralizar en TikTok Porque para algo hacemos las cosas ¿No? Qué buen momento Pone en bueno Me muero Jaca la cara de Kami Pone en bueno Sube el rating En bueno que pasó Y sí chicos Y sí No, nada es en vano Había que hacerlo Y sí, había que hacerlo Con Julia hacemos malabares atrás Mirá, mirá como te iba a comer la boca yo primero Mirá como te iba Sí, sí, pero no te dio ¿Y ahí es que estaba nervioso? ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió en segundos? El que estaba nervioso ahí era Pato Claro Sí, Pato se sorprendió Cami, me gusta más tu performance demandada así de lanzada me gusta mucho Estas facetas así tipo agarrarte la cara Agarrar la cabeza Me gusta, me gusta, me gusta Sí, sí, sí Ay, no, 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 no puedo con estos videos Algo que lo hicimos en el mejor set porque a bueno te ve de fondo No, 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 o sea Tix Ay, no, no A la nena le dije Go, dame la toma y la clavó Y yo siempre lavo Pero mi cara, mi cara Laburando para usted, señor Ay, no, no No, la cara de Cami es excelente Si soy así de fea besando, nunca más beso Ay, no, no, chicos Estás fallada Ay, tabor material para el año que viene, gracias Ay, bueno, ya podemos hablar de otra cosa Épico, épico, épico Para, el otro día dijimos que nos queríamos dar diplomas Diplomas, hablamos de qué diplomas nos querían dar los diplabuenos Diplabueno, ¿cómo le decimos, Pato? Bueno, yo ayer planteé algo Bueno, words Estaban planteados como diplabueno Y yo lo que dije, para mí, como para shippear las cosas Tienen que como que entrelazarse Tipo, no puede haber dos vocales No te puedo mirar con los mismos ojos Ya no es la misma persona No puedo No puedo, ¿te besé? Hay más confianza, Gami Ya soy uno de tus chicos Ya te doy material para hablar de mí Cuando me superaste No, es que no puedo más Es que no puedo más Este tema es increíble, chicos Nos estroñábamos mucho ¿Qué pasó? Bueno, situación Diplomabueno Yo dije, es decir O diplobueno O diplabueno ¿Entendés? Es como que quede shippeado Tipo, si fuéramos La pareja, por ejemplo, de Nacho y Agus Es Navus Navus Y ese es nuestro shippeo O tipo Para mí son los Awen Awards Queda mucho más divertido Pero es re largo Awen Awards Es otro concepto Dos doble Bs No es lo mismo un award que un Que un diploma Pero un diploma se da en un award Yo no sé si todo Nah, no ¿Cómo que nah? Te lo dice Nicó que tiene un premio Bueno, sí, tenés razón Ayer lo tenía Casi lo muestro Pero dije, no, tampoco voy a hacerlo Sacando cartel Ah, y lo llevaste Estaba bueno para mostrarlo Estaba bueno Era un premito ahí MF, no, para mostrarlo Qué malo Escuchá Está bien, yo estoy de acuerdo con Pato Tiene que haber una vocal Bueno Diploweno Y ayer llegamos a la conclusión que era Diploweno 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 O La discusión era si era Diploweno O Diplaweno O Diplaweno Diplaweno no me acuerdo La que más cerraba Es Diploweno Creo Diploweno 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 Bueno Que fluya, ¿no? Y nosotros seguimos sin tener nombre de comunidad Sí Abonistas Somos los peores Los peores de abonistas son los del canal Bueno, por ahora pueden ser nuestros Porque somos el programa Pero cuando empiezan los demás ¿Qué pasa con los abonistas? La abonada ¿Quieren que les lea La gente qué categorías propuso? Yo propuse un par Las tres están muy buenas El más fiestero Bien El más aplicado La más O el más crítico El más colgado El más puntual Esa fui yo Asumo que estará el más impuntual también 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 La que come más en el estudio Pato El más petiente del chat El que se ríe de todo La que siempre tiene un comentario Salva cabeza El de la mente creativa El que más putea Mejor comentario El que llega en hora La temática La anécdota más divertida Y hay un montón Así que pueden mandarnos Lo que piensan Que puede pasar acá Me encanta Para mí también El que más Como el que más ventila su vida Cosas así también están buenas El que más se las juega Quiero jugar a que lo hagamos Pero que tipo Como que uno o dos O que nos señalemos A ver quién Quién de nosotros piensa Que es el ganador Que se lo merece Es muy divertido Tiramos alguno Tiramos alguno Dale A ver Mica Elegí tres Elegí cuatro Así por las dudas Los mejores cuatro Los mejores cuatro Y que el chat Lo lea Mientras Mica elige Voy a pedir los dos clics Mientras Pido los dos clics Uno en el botón rojo De suscribirse Y otro en el botón Bueno Es que me puse nervioso Ahora estoy ahí con cabecita Sí, yo me quedé mal Después del beso de Camis Yo me quedé mal Voy a suspender todos mis planes El fin de semana Pero irme contigo para afuera Novios Novios, ¿ya está? Sí Dos clics Uno en el botón rojo De suscribirse Y otro en el me gusta Del vivo Que queremos terminar Con la misma cantidad O más de me gustas Que de gente viéndonos Así que por favor Todos Sus dos clics Uno en el botón rojo De suscribirse Y otro en el botón De me gusta Del vivo Y si quieren También pueden activar La campanita Son clics Que a ustedes les cuesta Nada De nosotros Nos ayudan Un montón Bien, los amamos Juli, ¿ya preparaste Tu canción en inglés? Una de Eminem No, 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 no No, no Una de ¿De quién puede ser Una canción en inglés Tipo que sea fácil de saber? Para mí una Tipo de No sé Bohemia en Rhapsody Y algo así No, no me la sé tanto No, alguna que Como que no le derres Con la letra Porque hay algunas Tipo Las de Queen Tienen mucha letra Como que capaz No te la sabés No, en verdad Sabés que pasa No, así como Canciones en inglés Que sepa de pe a pa Y son difíciles Porque a mí me gusta más Aprenderme capaz que partes ¿Me entendés? O sea, una parte que me cuelga ¿Cuál? No sé La típica Ahora no me acuerdo ninguna Alguna de Queen Alguna parte la saco Pero son No, no No es una banda en general Tipo es como te decía Algún tema Eminem Alguna parte Bueno, Eminem Dale The Real Slim Shady Dale, me gusta esa No sé cuál es Podrían hacer la de I'm in there with the monster Y de cantar Y de cantar la parte de ella No la sé Pero la que dijo me gustó La de The Real Slim Shady The Real Slim Shady La que está buena Lo que está buena De The Real Slim Shady Es el estribillo Sí Pórate ese Dale La cual me gusta para vos Love the way you lie Ah, me encanta Me encanta Lo que me pasa con letras en inglés Es que ponele Me la prendo Lo digo exactamente como se dice Pero no sé el significado a veces Ah, obvio Hay veces Y hay veces que estoy fisura Y veo a ver qué es lo que dice Yo de chica lo que hacía Agarraba blog de notas Del Windows Y todo lo que escuchaba Lo que me parecía Lo traducía como A lo que Claro A mi oído parecía ser Entonces tipo Hoy en día me aprendí canciones Que Mal Claro Que las O sea que nunca supe bien Qué decir las canciones Porque En mi cabeza quedó Entonces te las canto así Claro Zarpado Andame un poco más adelante De estas De estas sé varias partes Pero después Claro Son complicadísimas Con las leaves Dale No, no Pero que El arranque No, boludo Pero esto es el karaoke No, no, no Ah, no te da No, poné la letra No, no Ni el pedo Qué cagón No, no Pero no, no No, no Claro, carajo que no Es lo que te digo Boludo O sea No me la sé De pe a pa Sino que hay partes Esta no es la del TikTok Can I have your attention please When the real slim shady Please stand up I repeat When the real slim shady Please stand up We're gonna have a plump here You're right You're gonna see When I person before Yo son me de plump And I'm a disperse 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 ¿Ves? Ahí esa me la pierdo Te la sabes No, no Wait, no, wait You're kidding He didn't just say What I think he did Did he That the great day Nothing Did he start the great day It's running my face Difícil Chicky, chicky, chicky Slim shady I'm sick at him Look at him Walking around Everybody's you know what Living in you know who Yeah, but it's so cute though Got a couple of crews I'm gonna be my hair loose But no worse Fuck No, no, ya no puedo seguir My mommy's on your lips My mommy's on your lips And if I'm lucky What? Yeah, they're little kids And they're gonna let me No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no, no 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 Esto es un papelón Para, para Bueno, así que Món, ya no Para que se viene Se viene una Dale, se viene la mejor parte No, no, no 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 Pero... Y después de esa canción Te sé varias partes más Pero Sí Es difícil Yo tipo me sé partecitas Mini partecitas Es mío esto No, y ponele Con la letra de Eminem Me ha pasado Que la leo toda Y algunas las agarrás Viste Y hay otras Que las hace muy rápido Que realmente Tipo no te da la A mí la que me gusta Viste la de Sí, con Daido Daido Esa estaba buena ¿Cómo? Stan Que el videoclipo Estaba tremendo Igual esa no es de Eminem Pero sí Me encanta La amo en el portado El otro día Vi un video En Instagram Que era Había tipo No sé si era una escena De película Muy pajera Que había tipo Cinco locos Viste la cosa De las medidas Tipo de posible sospechoso Sí Y dice Tipo A ver Tirate una estrofa Y era un tema Y cantaban todos Un tema de Backstreet Boys Que era excelente Era tipo muy pajera La escena ¿Vos sabés que Backstreet Boys Para mí Fue como La banda de hombres Que me representaba De chica Porque me encantaba Me encantaba Nick Carter ¿Cuál era ese? Y el típico O sea El más hegemónico Básicamente me gustaba ¿El rubio? El rubio alto Ah, el rubio El que tenía Peinado dos aguas Ay, negra Qué heteronormativa Re boludo Pero eso es lo que me enseñaban En la escuela ¿Qué voy a hacer? Siempre buscaba El rubio lindo De José Celeste Después me empecé A interesar más Por los que Tenían más flow Viste Eso es más de grande Cuando armé mi personalidad Porque yo el armo Igual Terminaste con el rubio Con el rubio Con los ojitos claros Pero fue sin querer ¿Con qué? Terminó con el rubio Con los ojitos Medio claros Pero fue sin querer ¿Cómo que terminó Con él? Y Nacho Ah, con el Backstreet Boys Pensás vos Claro, boludo Mi novio Nick Carter Claro Empecé a flasher No sé Claro, era nada Tipo La negra No, porque estuvieron acá Los Backstreet Boys Viste En el show Que todos se conocen Ay, ¿cómo estuvo El show de los Backstreet? Y no fue Nico Belloso No hizo la técnica De los Backstreet ¿Sí? No, parece que no No, si pegás De la técnica de todo Me hubiera enterado Si hubiese hecho La técnica de los Backstreet Boys No hiciste la técnica De los Backstreet, Nico ¿Me están hablando a mí? Sí Hace una hora más o menos ¿Qué decían? No, que te falas Estaba hablando con Facu Estábamos hablando Que tocaron los Backstreet Boys Y yo pregunté Si vos no hiciste la técnica Que le hacés la técnica A todos los putos cantantes Ah, no, no En ese momento todavía Porque fue antes de la pandemia Claro, sí, fue antes de la pandemia O medio pandemia Yo todavía no laburaba eso Claro Pero cómo hubiera quedado Conocer a Nick Carter Acaba de llegar Gastón Acaba de llegar Gastón Recuperado Hola, bienvenido de nuevo Que no lo veo hace tiempo Buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Cómo estuvo el COVID? Bien, bien Hacía como un año Que no me agarraba Y dije, bueno Ya lo extrañabas Vos, a que esta fecha Me gusta agarrarme el COVID Y... Queda libre para el verano ¿Cómo está para un COVID? Y lo... Queda libre para todo el verano Así que estabas precioso Se pasaba bien ¿Y cómo te llevaste con él? Re bien O sea, convivimos ¿Sí? Sí El calor nos vino bien Porque estábamos él y yo juntos O sea, nos mirábamos Siendo una Tenían compañía Prendemos el aire Y él me dijo No, no, si yo igual te voy a calentar toda la noche Bueno Así que me tuvo cuatro días con fiebre Ay, no ¿What? Sí, pero Pero salí flaquito, flaquito Fiebre ¿De qué número estamos hablando? Fiebre por encima del 39 ¡Uy! Cuatro días Cuatro días Buenas fiebre, buenas fiebre No, prefiero morir Cuatro días de matador Yo cuando tuve COVID Tuve un día de fiebre Y tipo, yo también Creí morir Ey, pero atento Cuatro Me vi dos series Vi Merlina ¿Estás buena o no la vi todavía? ¿De qué más está buena? Si tenés a una sobrina chica O un primito chico Para darlo junto con ellos Mirálo, está buena ¿Pero vos lo viste con alguien? ¿Eh? ¿Lo viste con alguien? Eh, con el COVID Con el COVID ¿Con el COVID y yo lo vi? O sea, mirá Como niña, niñada, decís O sea, si tenés hijos chicos O si tenés 36 años Si estás solo Sí, Tim Burton Funciona siempre Claro Pero está Así que gracias por la bienvenida Ah, esperá Una cosa Y no te quiero molestar Agus Pero el otro día Antes del COVID Fui a una fiesta Y me pararon y me dijeron Aguante a bueno Hágalo esto a Agustina Dije yo Y cuando le fui a mi respuesta A la oyente A mí me Para mí me excluyen Por Porque soy negro Sí, por Por la profesioniente Por la profesion Creo porque a mí ya me pasó A mí me pasó Y me reconocieron O sea, que no es por ser negro Es personal, se ve Bueno, ya alguien va a venir Y me va a decir Pará, Gastón Llegaste Te perdiste un momentazo Sí, lo vi ¿Lo viste? Lo vi, yo soy de los dos de Twitch Es verdad Soy de los dos de Twitch Que Gastón no se escucha en Twitch Porque el dato es que en Twitch No podés tipo minimizar ¿Cuánta gente no está bien en Twitch? Claro, en Twitch Yo tengo un amigo El Cache siempre me pedía El link de Twitch Porque le quedaba cómodo para eso Iba al gimnasio Estaba Lo minimizaba Estaba bueno Nunca saludé a los de Twitch Hola La gente de Twitch Es una gran comunidad Hola a los de Twitch Hola a los de Twitch Y recordad que estamos en las redes Por supuesto Estamos en Instagram Como Arroba A bueno TV Y nuestro programa Arroba Bueno ¿Qué pasó? Estamos en TikTok Estamos en Spotify Hoy no se escuché Hoy no se escuché ¿En serio? Sí ¿Qué sentiste? Tengo la empanada De pato atragando Pará Perdón Hago un paréntesis No, intercambio de empanadas Este es el tema que digo De la escena esta Gastón Te perdiste El mejor momento del programa Hasta el momento Aparte del consejo de las pastis No, mucho mejor Para mañana es viernes Mañana empieza un paquete de pastis Oh, ya está Te perdiste un momento El beso No, ya lo vio El besazo Sí, que estaba mirando el celular Lo vi en Twitch Lo vi en Twitch No lo vi en vídeo Pero en Twitch ¿Lo viste en Twitch? Sí, sí Hermoso Ahí lo estoy subiendo ¿Somos Patami? Nuestros seguidores nos mandan capturas del beso Ah, excelente Para somos Patami o Kamiato Kamiato ¿Cómo? Patami Kamiato Kamiato Para mí son Patami o Kamiato Patami me gusta más creo Patami Patami ¿Qué dijo Dani de la foto? Kamiato es medio raro ¿No lo vio todavía? No, para mí es Kamato Para mí es Kamato Porque no puede Para mí Para una regla del Miña personal Del shipeo Como lo de los premios Es que un nombre no puede estar completo Claro Está Kamato En este Kami estaría completo Es verdad Kamato Dejamos un medio camastro Pero bueno Hablando de shipeos Los de Ipa Bueno Mica estaba por darnos algunos Arre, dale Muy bien Pato Hacemos cuatro ¿Les parece bien? Dale Una cosa que quiero aclarar Hay una persona en chat pone El mundo se acaba Y Pato sigue comiendo empanadas Sí, es impresionante Lo dijo en ritmo aparte Está bueno Pará, Pato Ya te vi comiendo cinco empanadas Esta es la cuarta ¿Cuántas te compraste? Cuatro ¿De qué? ¿Todo el mismo gustó? No, yo me pido como dos espollos de carne Pero no había espollos Entonces me compro de carne Porque después por ejemplo Hay caprese y tiene mucho queso No puedo Soy totalmente lactosa Claro Yo como con la semana Estoy medio acotado de coso Tipo como viste Los que no tienen mucho queso Son carnívoras Es como medio que Qué difícil Ah, mirá Claro Como que no encontrás vegetarianas En todos lados ¿Se te complica eso en la vida Para encontrar alimentos, Pato? La realidad es que un poco Sí O sea, la realidad es que no lo respeto del todo Porque se me complica un poco ¿Pero qué tan mal te sentís Cuando no lo respetás? No, o sea, poner tipo No sé Una pizza Ya aprendí a mirarla Y si tiene tipo O sea, como Se a ojo Cuánta musadela sí Cuánta musadela no Tipo se la saco Como el ex de musadela Tipo, además La gente ama comer pizza conmigo Porque La gente le encanta Claro, claro Tírámelo a mí Pero está Después, por ejemplo Tomo helado Pero también Hay como ciertos niveles Hago un balance ahí Pero bueno Mica, contanos Bueno, vamos a ir con la primera Que es ¿Quién es el más metepata de los cuatro? Vamos a hacer tipo Uno, dos, tres De los cuatro es Nosotros uno Y decimos De nosotros cuatro El que más mete la pata ¿Lo tienen? Y dale Tres Dos Uno Aus Aus Claro, claro Que sea esta La última No, ¿cómo es? La mejor noche de tu vida Que disfrutes esta noche Como si fuera la última Claro Bienvenidos a A los Juegos del Hambre, ¿no? No sé No vimos ¿No vi la Puebla del Hambre? No me la vi Sí, pero la vi cuando salía en el cine Imagina verla La Puebla, película Vamos a darle Mira Ahí preguntamos en el chat A ver qué dice la gente Después tengo otra Que dice ¿Quién es el más impuntual? Uno Tres Dos Uno Pato Pato, fachate Chupa la negra Sí, igual la negra Para mí es más impuntual No Sí, lo que pasa es que Llego temprano No Para mí Pato Se ganó ese diploma El primer día del programa Claro O sea, ya a partir de ahí Ya está ganado Yo juego al borde Admito que juego al borde Pero como todo en la vida Juego al borde Sí La más puntual de acá Es que a mí por lejos Seguro Después Llegamos todos más o menos A la borde Yo lo pienso es que Yo tengo días que llego temprano O días que llego tarde Es verdad Hay veces que llegaste Tipo a las cuatro Si hago un promedio Estoy como de medio raro ¿Entendés? Como, no sé No sé, tipo Capaz menos veinte Claro, en promedio No sé si no estoy mejor que Abus Es que hoy yo llegué Tipo, bastante sobre la hora Llegué como menos cuarto Y escuché a la abuela negra Y dije ¿Qué hace la negra acá? Y me dice Trabajo acá Sí, pero ¿qué haces acá hasta ahora? Sí, a mí, en verdad El A de Juli Fue tipo de monstruo, ¿viste? Sí, yo a mí me pasa Con el otro trabajo Que no puedo llegar tampoco Cuatro y media Es imposible Así que bueno Cinco menos diez Está bien No es tarde No Venga, ¿tenemos otro? Tengo otra ¿Quién es el más colgado de los cuatro? Colgado No entiendo de qué se ríen, hijo Se lo lleva toda la negra Nadie me vio disimulando Igual no sé Sí, es la más colgada No, voten Yo tengo colgaderas grandes también Voten Sí, pero No, Abus Estás seguro que Abus Tres Dos Uno Abus Ya voy ganando dos awards Bueno, y la última que para mí está peleada es ¿Quién es él o la sexóloga del programa? Lo sé Para mí yo ¿Para veo yo? ¿Para vos soy yo? Claro ¿Para qué? Yo soy la sexóloga con honores Habla el micrófono Porque así parece que estoy hablando sola No se le escucha Está a mí para mí ¿Pero por qué lo decís? Porque a diferencia, por ejemplo, Patos es gran ventilador Pero vos como sorprendiste en algunas cosas Y empezaste a hablar y contaste que Tucachu hace pichip al costado cuando se depila O sea, ya es un montón Se compiten con Pato Pero para mí le hará Yo no sé, como Puede ser Sorprendida No sé quién dársela Sorprendida, no sé si se acuerdan Hace un mes salió una revista donde yo dije Soy la virgen del grupo Y de repente soy la sexóloga del grupo No me cierra Pero Pato tampoco me cierra que sea el sexólogo del grupo Yo he educado en muchas cosas sexual Les dije que nada termine en los ojos porque quedan así Pato, desde que vino Gran enseñanza Desde que vino Vale, nuestra sexóloga ¿Aplicaste la de hacer sexo oral con preservativo? ¿Vos? Ah, me respondí a una pregunta con una pregunta No, pero la sexóloga soy yo No, es que no he tenido sexo desde que vino la sexóloga ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué se ríe? Juli no lo tuvo Que la sexóloga Yo tampoco Yo no, vos no, vos no lo tuviste Juli seguro Acá todos somos muy cojedores ¿Todas tuvieron sexo? No, no ¿Cuál no? La verdad que creo que tampoco Acá todos somos vírgenes ¿Vos tuviste sexo? No No Entonces no entiendo por qué te le reíste a Pato el 12 Porque Pato En catargo se... No, Hugo, ya preguntaba No, estoy recontra virgen Para... ¿Ustedes se enojarían si un hombre o una mujer cuando se tienen pito? O sea, esta pregunta va referida a los hombres de este programa Mirá cómo zafó del tema el otro Dale, dale No Si ustedes... Si alguien les va a hacer sexo oral ¿Se enojarían si les pide que se pongan preservativo para hacerles? Y no Pero alguna vez salí No me ha pasado No me ha pasado No, no, nunca me pidieron Pero... Capaz que no se enojan Pero dicen tipo Está que bolazo ¿Entendés? No, la palabra no es enojarse igual Realmente Pero... Sí, que capaz que te pongan en cojo Que sí, pa, se me cayó un huevo Eh, no No, no, no Gastón Eh, me resultaría incómodo Pero tal, lo hago ¿Pero incómodo en qué sentido? ¿En que te lo pida o tenerlo puesto mientras lo hace? Tenerlo puesto mientras lo hace Porque la verdad Y no es lo mismo ¿Quién usa? Por más que es la manera Claro ¿Quién usa preservativo para tener relación sexual? Y bueno, todas las personas que no se quieran contagiar ninguna enfermedad de transmisión sexual Oralmente Oralmente Que ya dijo Que ya dijo Valentina que podía suceder Sí Sí, sí, repaso No, más fuerte lo que lo dijo No Dijo que es porque la boca absorbe Mirá una cosa Como que Si empieza a pensarlo ¿Cómo, cómo? O sea, si empieza a pensar lo que el organismo hace Que se disuelve Claro, como viste como tú vas a poner una pedazo de comida en la boca y se empieza como a disolver Sí Lo mismo con toda fluida Con la guarana Con todo Todo lo que te lleves a la boca Se arranca Claro Pa, te sale Te sale Sale ahí media desintegrada ¿Qué es eso? Medio bobona No, Juli pensó que no, no te va a quedar fino el pito No Se empieza a desintegrar No Se empieza a tener media chota Pero lo que sale de ahí Lo que sale Caí fue tarde O sea, claro Si alguien te dice Ay, tenés el pito chico Le decís No, es que me la chuparon mucho rato Claro Me la desgastaron No, perdón Tuve sexo grano Y se fue la mitad A mi ex le encantaba tener la boca Horas Y un día Se la comió Se la comió Ahí está ¿Cómo? Se le disolvió la boca Se le disolvió en la boca Le damos un pico por el premio Dale Ya le gustó Bueno, a partir de ahora Todos los días Es que yo después que di un pico Ya en realidad Ya le voy a hablar así No, yo todavía estoy nerviosa Para igual para Cami Para Cami son pareja ahora No, es que Pato En serio te digo ¿Qué planes tenemos? ¿Tando en novios? Tenemos el fin de semana Cami se casó con Pato Bueno, yo me voy a Punta del Este ahora Y vengo para el lunes directo del programa ¿Dónde me esperás el fin de Punta? Hacemos un ¿Dónde van a ser el amor por primera vez? Para mí en Agüeno tiene que ser En un helicóptero Contra la heladera Agarradito De la O La puta madre De la O Cami agarrada Me imagino tipo Sí, apoyar la bomba Las dos cubres de Cami Esto es así Es tipo Oh ¿Entendés? Es fonética Estamos pasados hoy Se nota que es jueves Bueno, no hay respeto Vamos a alargar el tema del día Hablando de Cami Yo y no entro No vi algo Cami, ¿qué me vas a regalar? Pará por las dudas En el chat de YouTube De YouTube Va ganando Pato con el sexólogo ¿Mirá? Yo con el sexólogo Ah, re quemada Casi me lo gané Te lo robé 43% Pato No, entonces 43% Cami Agüe, Juli Es que Agüe, Juli es un señor Un verdadero Un caballero Juli no ganó ningún premio Yo no Uno tiene memoria Yo no tengo memoria Exactamente A mí no Fuera de juego Sabés que Se da que viste Que alguna vez Discutimos Que acá Acá en todos lados Que dicen No, que los hombres Se juntan Y dicen Que le hice esto Que le hice Así, pero no como Así como Ah, hice esto Lo que te puedo decir Es tipo La pasé muy bien Ahí va Eso a quién se lo decís En mi grupo amigo Estuvo bien Los hombres no se preguntan ¿Te puedo llegar A contar una intimidad Si estoy mano a mano Capaz O tipo Que se da una chala Varias cervezas Y te conté una ¿Qué pasa Por ejemplo Cuando contás Una intimidad De algo Y después Como que Con esa persona Como que Avanzaste ¿Viste? Porque Por ejemplo Yo me re acuerdo Que a mí una vez Alguien me contó Una intimidad De alguien Como desde un lado negativo Digamos Y me dijo Como No, yo acá no No sé qué Por tal cosa Y se casaron Y yo sé eso Para siempre ¿Entendés? Y yo prefería No saber eso Sí, pero para mí Fíjeme Y sí Como yo ahora Que te miras los ojos Y me robaste Un beso recién No, pero aparte Aparte Se para el macho El macho se para Disculpen No, aparte Cada uno elige También con quien está Nadie sabía más Que la persona Que te contó Lo que hizo esa vez En la primera cita Entonces está Decidió quererlo De esa manera Sí Ya está Ahora me quedé Con intriga Igual le imagino Por dónde viene Y sí No, no es la típica Es la que dijimos Hace un ratito ¿Cuál era? Que te succiona tanto Que se queda finita No, no Es otra No, no Va por otro lado Otra parte No importa No mirá el caso Ya querían adivinar Qué era Sí, sí Nosotros somos Yo me voy a quedar sin amigos Lo que pasa es que me voy a quedar sin amigos No, pues nos olvidamos de preguntarnos Pero muchas veces quedamos Tipo, bueno, en el corte me contás Me voy a contar todo De todo me olvido Sí, yo me olvido muchas cosas mientras pasaba el programa Bueno, entonces ¿Cuáles han sido los peores regalos Que les regalaron Que recibieron O que han hecho? Y que en realidad vamos a aclarar Que el tema está planteado En base a que vos justo Lo hablamos hasta ayer ¿Pueden parar de quemarme? No, pero contaste cosas Y lo hablamos Contaste cosas Ah Secretitos No, pero hablamos sobre regalos Sobre no sé qué Y una ¿Puedo decir el mejor regalo Que me hicieron? Sí, pero pará Le estoy contando un texto No, pero vos dejálo terminar Perdón, perdón Me agarra el texto Porque hoy tenemos un tema Que lo planteó Una persona que nos escucha Que nos escucha Una persona que nos estaba viendo Sí, señor Mandó un audio Y dijo que queríamos que habláramos De los regalos Porque a ella le pasó algo Muy patético Que era A ver, pará ¿Cómo era? Ya lo voy a contar Estoy buscándolo Ah, dijo Lo propuso una seguidora Y nos encanta escucharlo Así que La historia fue así A esta oyente Un ex le regaló Un portarretratos Sin foto Y le dijo Poné lo que quieras Todavía lo tiene Y nunca le puso una foto O sea Eso es malísimo ¿Cómo le vas a regalar Un portarretratos sin foto? Eso es patético Es malísimo Hay un regalo Que es peor Que ese Que es el portarretrato Con la foto Que ya te viene No, no La familia se la sacó No, boludo Y que seguro Que le vino así Con el golden Yo lo dejo así Vos me regalás Ese portarretratos Y si me lo quedo La típica familia convencional Nunca tipo Otra cosa Bueno Sí Sí, qué regalo de mierda ¿No? Qué regalo de mierda Te la baja mal Es como te la recontrabaja Sí Mal total Así que nada Primero que nada Presentar el número Que ya lo decimos todos los días Pero bueno Recordarlo al 092-009-020 Que nos pueden mandar sus audios Contándonos Regalos de mierda Que hayan tenido O bueno Hasta regalos buenos Podríamos hablar Capaz Sí, sí, sí Capaz que tipo Es un regalazo Podrían contarlo Y a la vez Contarles eso Que hoy justo el tema Lo propuso un oyente Así que nada Si se les ocurre el tema Porque justo hablamos de algo Decimos algo Y lo que decimos Nosotros a veces estamos acá Y no nos damos cuenta Y lo disparamos Propónganlo Que producción claramente Los escucha ¿Y después? ¿Sabés que me coparía Hacer un ranking De regalos de mierda? O sea que la gente lo mande Y después nosotros Hacer un ranking De cuál es el peor Uno, dos, tres, cuatro, cinco Estoy Así que la gente Que está ahí Escuchándonos Por favor empiecen a mandar Que vamos a empezar A hacer ese ranking Y también contextualicen Porque no es lo mismo Si te regalan Por ejemplo Para navidad Que si te regalan Porque te recibiste Que si te regalan Bien Tipo no es lo mismo Sí, tipo un aniversario del mes Capaz que voy a Claro, sí Te invitó a cenar Está bien Existía, claro Pero a Cami La invitaron a cenar Por el cumpleaños Y No habló de mi vida privada Y no, y claro No habló de mi vida privada Y bloqueado en Instagram No, no lo bloqueé Pero me puse triste Estaba triste Estaba triste, ¿no? Estaba triste Pero porque pensé Que después de eso Venía otra cosa Y cuando me empecé A ver que no venía Pero para Una pregunta ¿Qué fue lo que te entristeció más? El hecho de no haber recibido El regalo O sea de no tener Algo en tu poder O que esa persona No haya tenido El interés Esa persona sabía que para mí Mi cumpleaños Es tipo una re fecha ¿Entendés? Y como que Siempre es obvio Que vas a salir a comer Pero porque si no salís ese día En pareja Siempre salís a fechar Claro Es algo Es una actividad normal Es algo que iba a suceder ¿Entendés? Y aparte nosotros Solíamos salir a comer Entonces No era que era algo distinto ¿Entendés? Por eso yo decía Pa, no sé Y después de esto No vamos a ir a dormir Ni idea A un hotel O vamos a ir a ver No sé quién al teatro Llega mi mamá sorpresa Porque estamos en Buenos Aires Ay, estoy dando más información Bueno Ya fue no Ya fue no Como que me esperaba Que eso iba a ser El momento en el que algo sucediera Y no Y no, no pasó No sucedió Para eso se lo dijiste a él No, no se lo dije Pero él me conocía muy bien También que por eso No entiendo cómo Claro Pero no importa No, y aparte venía De un historial De buenos regalos también Venía de un historial De muy buenos regalos Sí, sí, sí No, no, no Y no tengo nada Helicóptero, helicóptero Y no tengo nada malo Para decir aparte Porque re atento Y siempre un amor Pero claro ¿Viste cuando decís Pa, me re sorprende Que esta como que Como en el contexto En el que uno vive Que este sea el regalo Fue como En el contexto que uno vive Te amo Te amo, Camila No, pero en el contexto Que uno vive En la relación En el contexto que uno vive En la relación Perdón ¿Por qué me malinterpreta? Está bien Pero Cami Pero Cami está bárbaro O sea No, me están haciendo bullying Cami ojalá Me metieron el bullying Cami está bárbaro Me están haciendo bullying No, me están haciendo bullying Me están haciendo bullying Por ejemplo Nosotros por los meses Rehacíamos cosas ¿Entendés? Ah, cuando dijo Nosotros por los meses Y a decir Pensé me estaba diciendo Nosotros en una relación Pero bueno Hay gente que está En pareja Tipo, no nos regalamos nada No nos regalamos nada Tenés un pico ahí Con eso No, no me voy a dar Un pico con nadie más Dale, Cami Dale, pero virtual Dale, hay un montón De gente nueva Viendo a Nos Que le vamos a pedir Los dos clics Está al otro lado Acá, boluda Te costó eso No, ahí Pará porque me pongo tensa De vuelta No me quiero poner tensa Bueno, está, pará Me hicieron reír Me hicieron reír Bueno, con los regalos de mierda Sí Vamos a decir cada uno ¿Qué les parece? Dale, yo tengo que pensar Uno peor Porque no es un regalo De mierda O sea, fue un regalo Que no entendí Pero no fue eso Claro, bueno Acá en el chat Estaban poniendo muchos Eso, por ejemplo Acá pusieron En el chat pusieron Llamanar Me regalaron una lapicera Era súper linda Con mi nombre grabado Pero no sé Y le pregunté Ay, si me la meto En el agujero De la nariz Claro, le puse Juego de lapicera Y me puso Le puse ¿Quién lo regaló? Porque también es un contexto Claro ¿De quién? Le puso mi novio No No, no Si te regaló a tu abuela O sea, puso Pará, no Igual entiendo Que por ejemplo Si sos escribano Y te recibiste Y te regalan una lapicera Como que siento Que tiene mucho más sentido A que si de repente Te regalan una lapicera Sí, pero No sé Yo no soy escribana Y nunca me recibí Pero A mí un tío mío Una vez me regaló Un sobre Con dinero ¿Saben cuánto dinero Me regaló? Ay, no 200 pesos 10 dólares 50 pesos 50 pesos No, entra un sobre ¿Pero para en qué año? ¿En qué año? No, yo que sé Tenía Era adolescente Pero 50 pesos No, o sea Eran Claro, claro Eran 100 de hoy No me daban ni para la cajita feliz Eran 100 de hoy Claro Me arruinó el alma Claro O sea, valía más el sobre Literal Que lo que tenía adentro Claro, claro Literal Para eso prefiero regalarte un dibujo Sí, yo no podía creer Sí, algo más simbólico Sí, más lindo El portavoz de fotos Obvio Pero te tomaste un tiempo Sí, sí Porque aparte O sea El tema del tiempo ¿Qué decís? No digo gracias Es horrible 50 pesos Él lo sacó de la billetera Y te lo puso O sea No gastó nada de tiempo Es horrible lo que voy a decir Pero O sea No está bien igual O como que decir Ah, está Pero 50 no es tan importante Pero No sé Como que No, bueno Está bien ¿Estamos de acuerdo chat? Está bien lo que dice Cammy Yo la banco a Cammy Ahora hay que poner también En el contexto que uno vive Claro, hay que poner en el contexto Te mataron Vamos a decir Soy mi novia Me encanta Pero entonces Pará, no Porque yo quiero aclarar Antes de que me destruya Ya sabemos El contexto que uno vive No me refiero Al tipo de vida que llevas Era el tipo de la relación ¿Entendés? Si nosotros Cada mes Cada día Que hacíamos mes Salíamos a comer Del día de mi cumpleaños No me invites a comer Claro, claro Porque ya lo tuve hace 5 minutos No era algo especial No era especial No era especial Queda claro Y a mí me gusta sentirme especial No, además de tu cumpleaños Como que está bueno Sos especial Obvio Sí, es verdad Hay que Sí, está bien Vamos con el chat Ponen Cammy Se maquilla hace rato los labios Quiero otro beso de Pato Sí, sí Ya está Este es el tema del día Yo quiero un poco un besito Pero me pone muy tensa Bueno, después cerramos Vemos y cerramos el Ahí está Empieza a poner nerviosa Ah, re ¿Y esto? ¿Podrán vivir en el qué? ¿Qué dice ahí? No oímos lo que decían Podrán vivir en el contexto Pato me ganó de mano Lo estaba cortando Y lo dijo Sí Nada, él estaba mostrando El comentario Lo de Cammy se maquilla hace rato Sí Que otra vez a ver Pato Ahí está Pará Che, pará Un paréntesis, chicos ¿Vieron lo que pasó en Gran Hermano? Que vos comentaste hoy, Agus Sí, ¿qué pasó? Porque hay varios comentarios En el chat Diciendo de lo de Gran Hermano Sí, algo de Gran Hermano Que le decían la culminante De que La espontánea La espontánea No sé, alguien de alguno lo vio No, no Yo vi un par de clips Sé que está nominada a Juli Por favor Están nominada a Juli No, Coti no Está nominado a Cone Que es el novio Ahí va Ah, y noviazgos Saquen a Cone Sí Sí, vamos a votar a Cone Así que todos voto Cone Cone, no Es un crack Igual no es Conejo No sé cómo es el Sí, no, pero no Pero a Juli la queremos adentro Dani Sí, Juli Fuera malas vibras Yo a Dani igual la sacaría Sí, pero está Dani es la mejor amiga de Juli Tiene que darse un poco más por Juli No, pero Juli tiene que también Hacer su camino sola No, pero pará Sí, pero está Tiago es el líder de la semana Y hoy salva a alguien Ah Y está en el ruido De que si salva a Daniela Que es la novia O si salva a Cone Que es de los pibes Imagínate ¿A quién saldrá? Hoy se pica todo Hoy se pica todo de verdad Pero ¿por qué hoy? Si es el domingo No, pero hoy El líder de la semana Salva a uno de los nominados de ayer Ah Y hoy entran dos participantes nuevos a la casa Ah, re Hoy entran dos Sí, esperante ¿Es porque el rating Estamos esperando? Nuevos X Nuevos X No, siempre entran Tipo, suelen entrar A ver Sí, lo suelen meter Ah, mirá Sí, obviamente también Depende del rating Sí, sí, obvio Obvio Pero se usa también O para levantar O O para subir O para subir más Sí, claro Para tirarlo Depende, depende Y depende mucho En los programas de televisión Si está vendido o no Claro Si un oficiante entra Y dice Vamos, yo te pago hasta enero Bueno, hasta marzo Bueno, para estar a marzo Tenemos que meter dos participantes Claro, depende de cuántas Y ya está vendido ¿Me entendés? Pero qué injusto Puede ser una de esas cosas O no Sí Casi nunca Creo que casi nunca pasó El único que pasó Fue Cristian Uca Salió y volvió a entrar Exactamente Y ganó Y Fran Delgado Esa fue tremenda Y Fran Delgado Salió porque tuvo una hija Y volvió a entrar Pero no ganó, creo Ganó Ganó ¿Ese fue el que vos hiciste de panelista? Sí Mirá Qué divertido Qué divertido Esa panelista era un hermano Sí, sí, sí Te re veo, Pato No le gustaba a Camila Bueno Era muy chica No, y Camila te gustó mucho Era un hermano en sí mismo, creo No, creo que fue por otra cosa Que no te gustó porque Estaba sola en Buenos Aires No, que tenía que ser más fulminante Y no quería ser tan fulminante O sea, quería decir cosas Pero no quería, tipo, romper Es que yo soy buena Claro, le pedían cosas Que ella no quería Yo soy muy tierna Claro, quería que metiera Claro, yo quería que yo metiera Del lado de la llaga Y yo estaba, tipo, pa' mi mierda Bueno, pará, pará Perdón, metí un paréntesis Regalos de mierda Regalos de mierda Regalos de mierda Hay audios, van llegando A ver, tenemos Recibí un par de regalos de mierda Y prácticamente fueron de mi familia Con el famoso amigo invisible Hay que hablar Me parece que es una garcha Literalmente es una garcha Porque Qué cosa que me pone de mal humor Los regalos No, no, no No lo puedo soportar Me llegaron a regalar Un conjunto de boxers No, no Me acuerdo Y hasta vergüenza ajena Me va a contar Literal Pero tengo una latente Que me la hizo una amiga Hace años Cuando estaba R-Way La banda De moda Yo le había pedido Que me grabara el disco Porque antes viste Que se podía grabar No me acuerdo bien Pero como que se grababan Los discos Sí Y me acuerdo Que me lo regaló Con la carátula Toda De la banda No sé qué No sé cuánto Yo recontento Llego a ponerlo En la radio Que había el CD Estoy hablando de hace años ¿No? Y era un disco De Cristian Castro No, no Amo La puta madre Y le pregunté A ver qué había pasado Y me dijo Que no sé Que ya había grabado El disco Y después me enteré Que se había olvidado De grabar el disco Me había regalado Un disco de Cristian Castro De la madre Ay no Claro Porque vos te comprabas El CD virgen Claro Y lo grababas Y ahí te descargabas De Ares las canciones Y las pasabas Y quería poner una bandana Y salió No, muy fuerte Me había olvidado Que podías autograbar Yo me acuerdo que grababas Y cassettes También regalabas Metías cosas Y tal Éramos hackers Claro Mi vieja sabés que Bueno el año pasado Que me mudé En la mudanza Encontramos mil cassettes Que tenía mi vieja Y claro Me decía Esto era lo que le regalábamos Y tenía tipo temas De otras bandas Obvio Y todas escritas a mano Viste Era tremendo Qué lindo eso Es un regalo lindo Podemos subir Sí Red lindo Podemos subir un poquito A Arway Ya que ¿Sabes que el oyente Lo puso? La película de Arway Estaba muy buena Lo hablábamos De este mes también ¿Sí? Sí Bonita, bonita Bonita de más Mi dulce chiquita También me llamaban Bonita, bonita Bonita de más Para mi muñequita Bonita de más ¿Sabes cuando Cami me dice? Dame chiquito Dame un besito Y show bueno Quiero decir algo En este contexto De regalar música Y todo eso Que es un regalo Re lindo A mí una vez Me hicieron un regalo Muy lindo Me regalaron En un CD Virgen No En un disco de pasta Me regalaron Las canciones de Rombay Con un tocadiscos ¿En serio? Uy que bueno Muy buen regalo Muy buen regalo No sé ni cómo hizo Tipo averiguó Alguien que grababa Discos de pasta Y hay gente que anda bien Para eso Sí, obvio Y me lo regalaron Y fue tipo Pa, o sea Me acabas de hacer un regalazo Pero porque fue el gesto ¿Entendés? Tipo Me autorregaló a mí Mis canciones En un disco de pasta Muy original Muy original Muy original ¿Fue una pareja? No, lo he vivido privado Bueno Chicos, sé que yo no puedo ver Mi cara de asco Que le puse a Pato Tengo que poner La expresión más linda Había nervios Y había olor empanada Hay que seguir Hay que seguirlo Claro, claro Pato salió ahorita Yo, yo Dale, cambio Nadie Nadie El privado del grupo Yo te juro Que necesito filmar Ese momento No, no, no Pensar que No, no, no Pensar que yo hice Lo que un montón De uruguayos Argentinos Y latinoamericanos Quisieron hacer Y quieren hacer a diario Muchas uruguayas Te quieren besar a vos, Pato Besar Y sí A vos también, Juli Se mueren ¿Fue Patetero y Camidiu Que se besaron o Patetero Para, para, para Patetero seguro Porque le di un pídico a Cami Y salí cantando Dale campeón, dale campeón ¿Y Camidiu? Camidiu Camidiu también Aparte fue La versión virgen de Camidiu Cami se quedó como Sí, fue Camidiu Porque claro Camidiu de fiesta no Camidiu de fiesta se le plantó Un poco más Camidiu de fiesta tú vas Camidiu de fiesta Yo te agarré la cabeza Y dije me lo Pero no pasó Sí, yo me vi Camidiu de filosofía Nuestro amor a primera risa Juli acaba de decir Que quiere que lo bese No te da No, no me da No, no me da Yo lo besé a Pato Porque le gustan los hombres Claro, porque hay un contexto Claro Claro, a Juli no me da Sé que no te voy a querer Meter el pito a la boca después Te das cuenta que Como que el pico es Como que no significa nada Nada Pero yo no puedo No, no, claro No, es algo raro No deja de ser raro O incómodo Pero ponle ¿Vos le podrías dar un pico a Mica? No, no me da No, no Es porque tipo eso Pero a mí te da Capaz porque hay más confianza Sí, capaz que sí Pero una vuelta a nosotros Pasé un fin de año en Floripa Con mis amigos Y amigas Y pintó pico de saludo De fin de año Pico de saludo Y nos dimos picos entre todos A mí me da mucha vergüenza Porque es como nada Es nada Y en realidad tipo Para mí es el contexto Cuando estás así Fin de año Y cuando empezás a ver pico Es como Lo descontextualizás Pero como todo en realidad Viste que tipo Picos entre todos mis amigos Y todas nuestras amigas Me va, va, va Acá están pidiendo Pico Pato Juli Como no significa nada Yo creo que se lo puede dar No, no, no ¿No te da? No, no, no ¿Preferís dárselo A una mujer A que un hombre? Sí Eh, sí Sí, pero sí Sí No, pero yo preferiría Darle un pico a la negra Que un pico Juli ¿Sí? No sé, creo que sí Bueno, es un debate Que se puede armar después Que siento que es algo A debatir Pero para mí es por La sociedad en que vivimos Que al hombre Le cuesta más Dar un pico a un hombre Y a la mujer Le dar un pico a la mujer Te vuelvo a decir lo mismo Igual, no me representa nada O sea, no es que tipo Me da miedo Darle un pico a Pato Miedo, miedo O sea, no es que tipo No lo hago ¿Cómo mucho? ¿Cómo mucho? Pará, Pato Como mucho ¿Qué puede pasar? ¿Qué? Como mucho ¿Qué puede pasar? Y bueno Y si Ay, no se vio a lo que están ¿Qué puede pasar? Que haya que cargarte la bola ¿Qué? ¿Cargarte la bola? Cami es mi madre ¿Viste cómo se le va de la moto? La que hace el chistecito Es chistecito Hasta que sin querer Es que yo Yo estoy muy tentada Desde que besé Desde que besé Amo Bueno, chicos Titular, titular Estoy tentada Peores regalos Estaban poniendo en el chat También Acá Lo perdí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, generaron fósforos No, mentira Fósforo No, mentira Fósforo ¿Qué fósforo? O sea, decime que los fósforos Eran tipo una caja hermosa A estétic Por lo menos Igual no existen No ¿Qué? No, tremendo Acabo de leer un comentario De un regalo de mierda Jimena dice El peor regalo que me hicieron Fue en el año Que En el año nuevo Que comenzaba 2019 Un amigo invisible Me dio una agenda Pero era vieja Era para usar en el año 2018 No No, sos un hijo de puta Hijo de puta Eso sí que es un regalo Es un regalo Que no lo podés usar Hijo de puta Hijo de puta O sea No me digas Rompiste Toda la regla del regalo No me digas que te confundiste No me digas que nada No vale nada No lo podés usar ¿Me entendés? O sea, el portarretrato Es un regalo de mierda Pero lo podés usar Claro Está, qué sé yo Quiero poner una foto Lo uso Lo usás después Esto no lo podés usar No, no Queda eliminado completamente Tenés que tachar Lunes 19 Poner martes Todos los 365 Sí, todo eso Todas las páginas No, o usarlo tipo así Tipo, lo que denotas Ponen algo así Pero está una paja No, ni pedo Es que lo tiro a la basura Sí, de enojada Pero porque no te queda otra No, no, no Es que es tremendo Es cero consideración Tenemos audios Y sigan mandando sus audios Al 092-009-020 Contando regalos de mierda O bueno, si no tienen Pueden contar Qué buenos regalos también Me regalaron un set de parrilla Tabla, cuchilla, tenedor Para pinchar los chorizos Un delantal que dice Un aplauso para el asador Soy vegana Hace 10 Soy vegana No, no Qué buen remate este audio Soy vegana Yo estoy intentado Porque a mí me Con el coso para el asador Un aplauso para el asador Soy vegana Hace 10 años Hace 10 años La amo A mí ya me liberaste Cuando empezó a decir El coso de pinchar chorizos Tipo, onda muy específico Yo de mate igual ¿Sabés qué regalo? ¿Sabés qué regalo? Me parecía una mierda Cuando era más chico Y después Con el paso de los años Me di cuenta que estaba muy bueno Era cuando te regalaban Cuando era más chico Me daban mucha paja Que te regalaban Casoncillos Y media No, hoy en día ¿Sabés cómo? Hoy en día Es el mejor regalo ¿Me entendés? Qué lacrim Porque si me queda un huevo Ir a comprar calzoncillos ¿Me entendés? ¿Pero no te pasa Que te gusta elegir ¿No te pasa que te gusta elegir Qué calzón te pones? Pa A mí me gusta Yo tengo algunas Algunas Tipo A no ser que sea Horrendo Pero No, no Donde sea boxer Y más o menos Tipo No me haga ruido ¿A qué te referís con boxer? ¿Tipo qué? Lojito Que no te va a abrir bien la cuestión No, no, perdón Sleep ¿Te gustan sleep? Pero sleep tipo así O sleep tipo shortcito No, shortcito Hasta acá Tipo bajate el pantalón Ah, shortcito No, entonces es boxer Bueno, boxer Eso no es el sleep ¿Blojito o no? El sleep es el de viejo El sleep es este El sleep es el de la nalguita Esperá, pará Es boxer pero justo No suelto Claro Claro, que los huevitos Queden contenidos Que los huevitos Queden firmes Justos Claro Para poder usar Joginete La huevería Es horrible El elefante contento Te agachás Y está todo ahí Y es un quilombo ¿Vos qué usás? Voy de boxers también Boxers ¿Apretaditos o yo? No, apretaditos Pero son tipo de algodón O sea, no son tipo de microfibra Ah, mucho más lindo algodón Mucho más lindo Tipo esos O sea, que son como apretaditos Pero viste que la microfibra Es más apretada aún O sea, porque viste que hay como Diferente tela Diferente cosa Claro El adolescente sí usaba los flojitos Pero porque me gustaban Que tenían dibujos Y eso no hacía canchero Sí, que se te veía como Que no los veía nadie 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 Pero estaba también Porque me iba a quedar Tipo, yo tengo Tipo, mis amigos Son grupos mixtos y eso Entonces me quedaba En la casa de alguien Y como Que era como estar en short Entonces también Te da un poco más de libertad Aunque está Todo tan mal ¿Sabés que? El calzón que tuve más así Más divertido Que lo llegué a Llegué a ver un partido De Liga Universitaria Impresentable Llegué a ver un partido De Liga Universitaria Con ese calzón Que era un calzón Pero era como short Era con una bandera Al Reino Unido Que fui a Londres Y me compré uno Porque estaba copado Ah, y la del viaje Claro Claro Y era como un short Hasta ahí Gastón No me importó nada Y claro Y está Era impresentable La imagen Pero está Se prestaba como short Claro ¿Qué modelo de calzón usás? El que me regale mi abuela El que te regale tu abuela Sí, estoy sujeto a sus regalos Que este año Por mi cumpleaños No me quiso regalar calzones Y no tengo calzones Y no tenés calzones Si no los recibís No los compras Es terrible ¿Quién va a comprar calzones? Nadie va a comprar calzones Ay, a mí ¿Sabés que me re gusta Comprar calzones masculinos? Yo compro Pero porque Usa una cierta marca Que sale un poquito caro Entonces cuando lo he hecho En el viaje Ok Tipo, me estoqueo O sea, y además Hay algo que me gusta No me gusta depender de la lluvia Justo ayer Ayer lo hablaba En una amiga No me gusta depender de la lluvia Entonces me gusta tener Mucha ropa interior Muchos boxers ¿Quién te quedó la lluvia? Para que no se seque Y muchas medias Viste que a veces llueve No tenés que lavar Colgar No sé qué Estás sufriendo Porque ahora tenés medias O no tenés boxers Todo lo que sea Yo soy igual Yo creo que puedo estar 15 días Sin tener que lavar ropa Y tengo medias O sea, tengo tipo 30 paredes medias Seguramente o más Y tengo tipo 200 boxers Y lo peor de otros Son tus iguales en realidad A vos Casanova Nos enseñó una cosa Que es muy buena Que es Él compra todas Todas las medias iguales Si se te pierde una Sí Siempre tenés el par Ya hago lo mismo Y le repito Yo voy por ahí Ahora uso mezclada Me chupo un huevo Si es una verde Y la otra amarilla Claro O gris Puso mezcladas Pero Empezá a comprar todas igual Es bueno el pique Yo ahora estoy estoqueado Sí, hago eso Hago más o menos Yo tengo tres Yo tengo tres tipos de medias Tipo las que van Hasta acá Sí Hasta acá Y tengo tipo Para que se luzcan Tengo tipo 10 de esas Después tengo tipo Estas Y tengo 10 de estas Y después tengo las de tipo Soquete Sí, como el de ballet La tanga de media Ah, no Yo tengo las de ballet La tanga de media La tanga de media La tanga de media Tipo, yo tengo La larga Esta soquetito Y la bailarina de ballet Esa Sí Yo tengo la tanga de pie Mejor dicho Tanga de pie Tanga de pie es genial Tanga de pie es muy buena Porque está Tanga de pie me estallo Y tengo tipo Sí, tac, tac, tac Son tres pares diferentes Para ustedes La ropa interior ¿Suma en el momento Del acto sexual? Tipo, te elegís el calzón Que te vas a abonar Si te vas a dar con alguien No Uno Yo no soy de tener Calzoncillos rotos Pero siempre elijo Uno en buen estado No, porque hay uno Que lo tenés más gastado Me imagino Me imagino Todos los calzones De Julio y Rota No, sí, sí, es verdad Siempre, claro Siempre hay uno más nuevos Capaz que tiene Un agujerito Es para agregar la cuestión Porque tiene su humedad Y yo Dejame un agujerito No, voy con uno Que esté bien Claro, sí, sí Yo también Yo también Porque además, por ejemplo Estos que son como algodón Tipo, con el tiempo Se empiezan como O sea, están bien Pero no están como Se gastan Sí, se van regastando El elástico queda Medio bobón Claro Exacto, sí Es como eso No sé si uno Es especial Pero claro Bueno, hay una ley Que es que siempre La ropa interior La tenés que tener En buen estado Porque nunca sabés Qué te va a pasar En el día Hay que llevarse una tangola En la cartera Por la otra Para mí es esa Si ahora te hacen Que dar el peloto No podés sacar un calzón Y con cuatro boquetes Eso Y por ejemplo Las madres Con los padres Me decían eso Imagínate si te pasa algo Y tenés que Es verdad Te quebras Y te sacas Es que a tu madre No le importa A tu madre no le importa Si te lastimas Le importa que tengan Los calzones Y las medias Y yo decía Si me quiebro o algo Que me tienen que ver el pie ¿Qué me va a importar Si tengo mujer o la media? No, igual no tengo Pero Pero sabés que Habla mucho de vos Tipo si un doctor Agarraste, quebraste Y vos sacás una media Con tres boquetes así Sí, sí Ah, este es un piojo Es tipo Ah, qué piojera es esto, amigo Sí, sí, sí Y vos, Negri, tenés requisitos Con tu ropa interior Sí, o sea Con las bombachas Por ejemplo Me gustan las que no tienen elástico O sea, las que no Sí, las que no marcan Las que no marcan No me sale el nombre De la calidad Pero son esas Que son bien transparentes Y bien así finitas Y que no marcan para nada Bien Y a su tier no uso ¿No usás? No Además todos lo tiramos a hacer No De la nada Aguanta mirándome los pechos No, está muy bien igual Mirá el tamaño de pecho que tengo Literalmente no tengo casi Entonces, ¿para qué me ponés algo Que me marque al pedo? Yo pienso ¿Cuántas tetas de Agus Entrarán en mi sutién? No sé Pero yo tenía que hablártelas ayer En tu historia Mientras probabas una marca Le contesté a Cami Cami los saltitos Te amo Era para demostrar Que está todo en su lugar Sí, sí, sí Todo en su lugar Cami, ¿vos usás tanga O culote? No, uso tanga Uso tanga Y tengo alguna varieté Pero me gusta usar tanga ¿Qué es varieté? Tipo, no Varieté de distinta Pensé que era un tipo de bombacha Cuando menstruan Un tipo de bombacha Cuando menstruan Tienen que usar más grande Como por el de los cosos Sí, yo uso más grande Si te pones toallita Claro No sé por qué dije la marca Sí, claro Pensé que era como el programa Es que era como el producto Sí, a mí de chica Me pasaba lo mismo Cuando empecé a comprar Pensé que se llamaban así Pero Ya sé bastante Que no uso la toallita Claro Ahora le doy al tampón O a la copita Y les voy a decir algo Es mucho mejor Porque menstruas menos días Así que ya hoy te tiré Dos piques Si querés empezar A tomar paquete de pastillas Igual por las dudas Consultá con el ginecólogo Pero Para mí El mejor día Para empezar paquete Es lo viernes Porque te ahorrás menstruar Para siempre Los fines de semana O sea, a partir de ahora No menstruas más Los fines de semana Y Siempre que estés menstruando Si usás copita O tampón Menstruas menos Así que podés dejar El bombachugo Sí, podés dejar el bombachugo La copita es la que Sí Exacto La que queda estancada ¿Cómo? ¿Sabían que yo pensaba Que el tampón Era literalmente Atentos Atentos Un hisopo Que pensó Yo pensaba Que el tampón Era Una cosita así ¿De qué se río? No entiendo Ah, que te lo ponés Como la tap Te tapás Ya entendí Como que era un tapón Que era un tapón Un tapón Un tapón de pileta Pensaste que era Cuando era chica Cuando era chica Y la gente Decía tampón Como un conchero No, me imaginaba Que era tipo Literalmente como si te dijera Sí, sí Como se cierra la canilla Era una tapa Es como una tapita así Que te la ponías En donde va Y claro Y dejabas El tamaño de conchita Que yo tenía en ese momento Imagínatelo No, no O sea Era tipo Era un lunar Claro Pero no se te sale Te mueves y se te sale Decía yo por adentro Después aprendí Que era un socotroco Igual Si no te ponés bien El tampón Que muchas veces me pasa Porque Cosas Si no te lo pones bien Se resiente Se te va cayendo Y se te va deslizando Si te entra agua Se te desliza Rápidamente ¿Ah, sí? Y sí Nunca me pasó En la playa Yo me llevo un par ¿Ah, sí? No, nunca me cambio el tampón Sí, porque me queda Una cosota así Si no entro Claro Bueno, de la nada Estamos hablando de esto Bueno, regalos No regalen tampones Volvemos con los regalos Me muero Me muero la tristeza Si me regalas tampones Ay, no, qué raro Tenemos audio, ¿sabes? ¿Sí? Sí, a ver Regalo de mierda Mi familia Para los amigos En mi historia de Navidad Es muy usual Que nos regalamos una caja Con un montón de cositas chiquitas Entonces Un año yo agarré Le armé a mi tía A mi prima una taza Una taza de Harry Potter Que a ella le gustaba Le regalé unas cositas No sé qué Y le regalé eso Años después Dos años después Abro mi caja Veo un montón de cosas Hay una taza Saco la taza De Harry Potter Y adiviné Que era mi prima Y me dice Pero para no le diste la pista Y dije No Pero esta taza Te la regalé yo A vos Hace dos años Porque el diseño Lo armé yo Gracias por quedarte Con mi regalo O sea Le regaló el regalo Que ella le había regalado ¿Qué? Tremendo Mucho Qué raro ¿Entendiste? Como yo te regalé algo hoy Y vos en dos años Me regalés lo que yo te regalé Pero qué raro, ¿no? Increíble ¿Por qué harían eso? No sé, no le gustó No, no, malísimo ¿Te das cuenta? Malísimo ¿Cómo podés ser tan bien? Tiene o no nada con esta historia De verdad no puedo creer No, acredito Es tremendo Eso sí que es feo Que te regalen lo que vos le regalaste O saber que regalaste algo Y que esa persona lo regale Lo regaló, boluda Es un montón, es un montón Para, ¿saben qué? Regalos de mierda Los que vienen sin ticket de cambio O sea Que son tipo para cambiar, ¿no? Sí No le regalás nunca Tipo Che, te regaló esta remera No viene ticket de cambio No, pero es que eso para mí es clave Viste, yo siempre me atajo Yo te regalo Si te compré una pilcha Que venga ticket de cambio Te regalo y te digo Vos, mirá que está el ticket de cambio Está el ticket de cambio O sea, cambialo por lo que quieras De hecho, yo lo que hago Mi tía, por ejemplo Siempre me llama todos los años Juli, ¿qué querés que te regales? Le digo Andá a tal tienda de marca Y comprá lo que quiera que yo voy Y lo cambio de la semana Claro Es que no quiero que te quemes la cabeza Claro No te quiero decir un pantalón negro O sea, comprá el producto que vos quieras Y yo después lo cambio A mí me gusta eso también Pero hay gente que le molesta Que cambien los regalos Sí Bueno, yo tengo una prima Que no cambiaba los regalos Tipo, toda mi familia Diciéndole, tipo ¿Por qué? Y ella decía, tipo Ahí está, no Tipo, mi prima Dice, tipo Ay, es que me da cosa cambiarlo Y le decimos Pero es peor, tipo Usarte con el regalo O quedarte con el regalo Y tipo, que quede el regalo ¿Entendés? A mí Nacho me re recrimina Cuando cambio los regalos Es que yo siempre cambio los regalos Porque siempre siento Que hay algo que me puede gustar más Yo siempre cambio los regalos Ay, no, no Qué indecisa, negra Qué horrible No, a mí me pasa lo mismo Vos sabés que a mí Me tiene que romper La pilcha Para que yo no vaya a cambiarlo A mí, por ejemplo A mis padres y mis hermanas Para mi cumpleaños Siempre me regalan Tipo, lo que quiera Como me dicen Decime qué querés Qué necesitás Un auto No, y nunca sé qué decirles Porque ubicás cuando no Como que no necesitas nada Capaz querés, no sé Algo para el verano Pero no sé ni qué decirles Ni dónde lo quiero Ni Claro No sé Entonces después le digo Tá, cuando yo me quiera comprar algo Te aviso Y después nunca les pido nada Tremenda estúpida Sí, bueno, yo hago eso Por ejemplo con mi madre Hace un tiempo acá Que tipo, que aplico esa Es como Tá, no me regales Y cuando quiera algo Te lo aviso Entonces tipo, como que Y mi mamá empieza Che, ¿podrán plantarme El regalo de Navidad? Y me puso jajada ¿Entendés? Claro Como que un poco O sea, porque si no me pasa eso Es tipo Cuando querés algo Cuando quiero algo Y si no me pasa mucho De que tipo No es que me vista raro Ni nada Pero como que Mi familia hace mucho Y mis amigos Como que no le embocás mucho A la ropa a veces De la persona Porque a veces Tiene que ser muy básico O algo de eso Como, no sé Como para invocarle Y es eso Capaz que justo preciso Otra cosa Y me regalás De una tienda Que podría, no sé Necesito un pantalón Y justo me regalaste un buzo Pero buzo tengo Pero yo iría a cambiarlo Por un pantalón Entonces es como Sí, tipo A ustedes si les regalan algo Y no les gusta ¿Lo demuestran? O le dicen tipo Con todo el amor del mundo Tipo, muchas gracias La verdad no sé Lo que usaría Pero gracias Yo les conté una vez Lo que pasó O fingen demencia Tipo, a niveles Tipo, me encanta Sí, o sea Tampoco Tampoco voy a decir No, qué rica Tampoco sos medio exagerado Claro, no Tipo, muchas gracias Oh, qué rica No Voy a contar Una que me pasó En la Navidad pasada Y una que hice yo En la Navidad pasada También Porque yo también fui O sea Ya van a entender Dale Para Navidad Yo lo conté esto Alguien me preguntó ¿Qué querés de regalo? No sé qué Y yo le dije Mirá, la verdad Que cualquier prenda Que tenga Se usaba pila Tipo, cuadrados de colores ¿Viste? Tipo, verde con turquesa Fucsia con naranja No sé Como este tipo de prendas Hay una Aparte había una influencer Que había hecho como una guía De dónde conseguir ese tipo de prendas Le mandé la guía Y le dije Vos El que quieras está bien El único requisito Es que no tenga lana Yo se los conté Que no tenga lana Pues soy ultra alérgica a la lana O sea No la puedo No la puede estar vos ¿Entendés? ¿Qué día? Bueno, dale, dale Le dije El que quieras Que no tenga lana Dale Me lo regala Me lo pongo Me empieza a llorar los ojos A estornudar, a estornudar ¿Preguntaste si tenía lana? No Pero eso no tiene lana ¿Preguntaste? No Le mando a la de la tienda Hola, ¿cómo andaste? Una consulta Me regalaron este buzo ¿Tiene lana? Sí 95% No Re contenta ¿Cómo no se daba cuenta Que tenía lana? Todo bien Pero Hasta yo me doy cuenta Mirá que yo soy bastante boluda Quedaste malazo Está Quedaste malazo O sea Lo que pasa es que hizo el 50% de la tarea ¿Entendés? Tipo Claro Le hiciste mal O sea, yo te dije qué hacer Claro, no Y te aclaran tipo No lana Es tipo Pero boludo Está a la vista ¿O no? Es como que digan No me gusta naranja No acredito Vas a acumular naranja Bueno, y a mí me pasó Que en esa misma Navidad Yo le regalé a esa persona Algo que nunca se lo pude entregar Porque después, bueno La vida y nunca sucedió Y era que nos íbamos Nos íbamos O sea, yo le dije Te regalo Le di unas cosas Tipo unos regalos Le regalé unos cuadritos Para Se estaba mudando No sé qué Le regalé unos cuadros Era una expareja Sí Y le dije Bueno, y además Te regalo Para cuando vos quieras Usamos dos noches En tal lugar Que nos gustaba mucho Y nunca las usamos Por ende Porque dejaron al otro día No, al otro día No importa No se usaron Te fue el regalo de la lana No se usaron Pa, malaza Me puse Ya te veo Que quedaste con una trompa Es el mismo De que un día No te regaló nada Es el mismo Ay, es el mismo Pero qué hijo de puta O sea, le dio Una cena y un buzo de lana Claro, dejaron por eso Te dejaron por los regalos No eligió bien los regalos Y dejaron Y chau No, nada que ver Te quiero mucho, perdón ¿Qué lo vas a querer? La peor vasofia del mundo Te odio No pasó la prueba Qué fuerte Bueno, pero también Por ejemplo, el mío Fue un re buen regalo ¿Entendés? Es un regalo re lindo Pensado para compartirlo juntos Cosas, no sé qué Pero no sucedió Porque no sucedió Entonces me lo quedé yo Claro Qué viaje lo de la lana Porque aparte Te dicen Vos, no lana O sea La categoría Es muy chica O sea Era diciembre Estúpido Era navidad ¿Cómo me va a comprar Algo de lana? Claro, ¿entendés? Eso es un hijo de puta ¿Cómo le embocás A una pircha Que justamente Es de lana? No acredito En diciembre No acredito Es un botón Un botonazo Pobre Para nada Estoy pensando Algún regalo de mierda Que haya Ah, un regalo de mierda Se ríe Cuando estuve en Australia Ay, basta Ya lo digo Mirá, tenés seca Seca me la tenés con Australia Escuchá En Australia Que yo Estuve casi un año Viviendo en un hostel Hicimos un Amigo Invisible A fin del año Sí Y lo que me regaló El Amigo Invisible Fue un Tano Un Tano Un loco Me regaló un cenicero No Pero no está mal Un cenicero Sí, pero el tema Es que vivíamos en un hostel Había un cenicero En todas las mesas Ah, claro Lo robó Lo robó Por suerte No era de los mismos Que estaban en todas las mesas Pero era tipo La negra no entendió Estamos en un hostel ¿Para qué mierda me va a hacer? O sea No me sirve de nada ¿Me entendés? Que lo tengo Estoy viendo En este punto Estoy viendo seis ceniceros Claro Sí, entiendo O sea, no me parece Un mal regalo Pero entiendo el contexto El contexto en el que vivimos Claro Y no daba No, me entendés O sea, dale A menos que fuera Bueno, yo traje Cuando me fui a Dubái Traje un cenicero Y era tipo El cenicero de Dubái Que tiene no sé cuánto O sea, la boludez más grande del mundo A menos que sea algo así Tipo Y se lo regalás a alguien acá Que lo usa en su casa Que capaz que no tiene cenicero Acá O sea Vivíamos entre ceniceros ¿Entendés? Y si no fumás, peor O sea, ¿para qué me regalás un cenicero? Yo no fumo, claro Se valoró el gesto también Me pasó eso Le dije Qué rica vos Muchas gracias Mesita Igual sabías que no te iba a regalar Tampoco Tipo una pilcha No, pero me podría haber regalado Cualquier otra cosa, boludo Que servía más Los regalos estaban buenos Nada, está Divino, divino A ver en el chat Estoy pensando que otros regalos ¿A vos, Pato, qué regalos de mierda te han dado? O sea, yo así como puntualmente Un regalo de mierda No se me viene a la mente Pero lo que pasa es que Tuve un tiempo donde como que Por ejemplo, eso de la negociación con mi madre Tipo, no me regales más Y empezamos a hacerlo Fue porque empecé O sea, en un momento ya no me gustaba ningún regalo A mí como que los regalos me ponen un poco nervioso Como que posta O sea, como que Me gustan las sorpresas O sea, como que No voy a decir que no me gustan Poner tipo el sueño de mi vida Que me van a dar un feliz momento de sorpresa Me encantaría Pero me pasa que realmente me ponen como Como que me Si no te gustan Si no te gustan Te complican Me pone mucho peor ¿Entendés? Y creo que es mucho más el riesgo De que no me guste Y como O sea, sé que hay que aprender Como a, bueno Manejar la decepción Pero claramente Me hace una sorpresa Y como que yo entiendo Me hace una sorpresa a la otra persona O sea, yo tengo una sorpresa a vos Y yo estoy como ilusionado En darte la sorpresa Entonces cuando me dan la sorpresa a mí Que yo pienso La otra persona está ilusionado Y yo no puedo simularte Si algo no me gusta Se me nota en la cara ¿Quedó? ¿Entendés? Entonces como que Los regalos Y hace un montón Los regalos empezaron como A neutralizarse en cosas que quiero O tipo Plata Que yo hago lo que O tipo Te encargo de otra cosa después Tipo Como que no tengo muchos regalos Pero ahora lo que pasa De niño sí Tuvo un montón de veces Que me regalaban cosas Tipo Remedias horribles Mi madre Viste cosas así Tipo Pero así como un regalo feo Como un regalo malo 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 No me acuerdo O sea, de niño Siempre lo invocaban Lo que pasa Tipo Era bastante Tipo De pedir puntual Y tipo Me regalaban Claro Y tal Como que siempre era Tipo Quiero esto O esto O esto Y más o bien menos El margen estaba Y tal Y no tuve una pareja Como para Que las parejas Re herran en los regalos Re herran Tipo No sé No sé No tuve tantos regalos Yo no sé Para ser Valentín Una vez me regalaron Un peluche Y no me compó Mucho el regalo Pero esa persona Estaba muy ilusionada Con haberme regalado Sí, sí Lo tiene en la mesa de luz Un peluche Sí, la contaste ¿De qué era el peluche? Ni te acordás Yo voy a contar una Es un osito Creo No sé Pero pasa que Los peluches Primero que nada Les tengo un poco De odio Porque cuando era chica Me daban alergia Porque jugaban polvo Yo dije Me atacaron Tipo Toy Story No, no Me daban polvo O sea Yo no podía tener peluches En mi cuarto Porque por el Locopasmo que tengo Me daban alergia Entonces como que Les tengo un poco de odio Pero claro Esa persona nunca lo supo Nunca supo Mi trauma Con los peluches Nunca se lo conté Entonces me lo regaló Es que A mí una vez Me regalaron un peluche Y fue lo más desubicado Que me regalaron En mi vida Paso a explicar por qué Me estaba viendo Con esa persona Hace 10 días 10 días Ponele que lo había conocido El 10 de febrero De X año El 14 de febrero Para San Valentín Me regaló un peluche Yo mido 1.62 El peluche Medía 1.60 No mentira Extremo Y cuando lo vi Le dije ¿Qué es ese peluche? Como diciendo Obvio que no es para mí Claro Y me mira como diciendo Es para vos El peluche ¿Qué hago con un peluche tan grande? Me mato Pero pará Sos un desubicado ¿Cómo me vas a regalar un peluche así de grande? No me conocés O sea Aparte esos peluches ¿Vos sabés cuántos salen esos peluches? Salen un huevo Salen tipo vos Sin exagerar 200 dólares 200 dólares Me invitabas arriba Y la pasábamos mucho mejor Claro Ocupan espacios Juntan polvo No le veo nada positivo Lo tenía Cada vez que quería entrar a mi cuarto Tenía que levantar el peluche Sacarlo para un costado Levantar el peluche ¿Ves como tener un compañero durmiendo al lado? 200 dólares no Te gasté corto Bueno Yo no quise meterme en el bolsillo de nadie Pero 200 sale Un peluche tan grande sale más para mí Yo no voy a meterme en el bolsillo Me encanta que ponerle un regalo de mierda Que yo recibí Fue un cenicero Y el regalo de mierda que recibió Acá a mí fue un peluche De acá al techo ¿Me estás jodiendo? Ahora te lo voy a mostrar en la tanda Para que veas Que es un regalo de mierda boludo ¿Pero gigante? ¿Lo tenés? Sí No ¿Lo tiene? No, no lo tengo ¿Lo vendiste? No, no lo vendí ¿Lo tiraste? No, ¿saben a dónde lo llevé? Lo llevé a la Fundación Canguros Que es una fundación Que se ocupa de De criar bebitos Tipo recién nacidos Que no tienen Buen contexto familiar Y lo llevé para ahí Que obviamente los niños no juegan Pero están como Por lo que me dijeron De dónde lo pusieron al peluche Como en la entradita Y como para que Allá Ah, bueno No, no Ese peluche no era para mí Y además la persona Obró 15 minutos Me di media vuelta Después de San Valentín Y ya no estábamos juntos Ya está Dejaron ahí, ¿no? Y sí ¿Cómo vas a regalar ese peluche? O sea, ya sé que a mí Pero que nuestra relación Arranque con un No nos hacemos regalos Así nos cortamos Claro Sí, dale Pará Si no te hubiese regalado eso No, tampoco hubiésemos sido No No, no, no O sea, todo indicaba que Esa persona y yo No teníamos que estar juntos Igual lo quiero mucho Ah, pero sí Posta, lo quiero mucho ¿Lo seguiste viendo? ¿Lo viste a cruzar? Sí, 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 sí Ah, sí, está todo bien Sí, está todo re bien Un peluche por medio Pero está Sí, pero en pedo Volaría con esa persona El peluche, ¿eh? Ni en pedo Viste cuando decís no Ni en pedo Porque capaz me quiere preguntar Che, ¿cómo anda el pelu? ¿En dónde lo pusiste? No, 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 no Hablo de mi vida privada Con nadie Qué fuerte Bueno, tenemos audios Mi regalo de mierda Fue un regalo Que me hicieron Todas mis amigas Y fue Una clase Automaquillaje Y la verdad Que fue una mierda Porque yo no me maquillo No me gusta maquillarme No sé en qué parte Se les ocurrió Que a mí me podía interesar Lo peor de todo Es que yo soy anti-carrasco Y las clases Era en carrasco En carrasco metido Soy anti-carrasco Imagínense si yo me iba A ir a carrasco A hacer clase Automaquillaje Seguro se la quisieron Tirar tipo indirecta A onda Che, no te maquillás Porque no sabes maquillarte Te va a decir bien esto Hacelo ¿Y qué hiciste con ese regalo? Quiero saber ¿Qué paja además Eso cuando te regalan cosas Que realmente La persona no usa O no utiliza O no quiere Como que es una paja O sea más o menos Un poco sabés lo que Sí, re Lo gusta una persona O sea Yo creo que si le regalás O sea te regalan una tía Abuela que no sé qué Que no tiene idea Bueno ta, vaya y pase Pero tipo unas amigas En tu grupo de amigas Te regalan un cosa Maquillaje y no te maquillaste No tan forras Sí, claro, claro No, bueno Capaz que el regalo La idea era Bueno, justamente Como no se maquilla Que aprenda Y se maquilla sola Pero bueno Yo que sé Ya vemos que se le cayó un huevo Sí, se le cayó un huevo Seguimos teniendo audios Así que vamos a escuchar Qué opinan nuestros oyentes Sobre el peor regalo A ver Gente Buenas tardes ¿Cómo andan? Bueno, les cuento Mi regalo menos esperado Fue por el Me llegó Por una compañera Del laburo O sea Que compartimos pila De cosas Y me conoce bien Eso era lo peor Y me regaló Y me regaló Un set Para asado O sea Un set Para asado Justamente a la persona Que menos hace asado En su vida Ni al horno No sería asado Creo que lo tenía Y me lo regaló Por descarte Nomás Pero Conociéndome Me regaló eso O sea Hasta el día de hoy Sigo pensando Bueno, nada Lo bueno es que Ella me ahorré El regalo para mi viejo Yo digo que esos son Los peores reales Los que te regalan Y regalás No No me atrevo Te regaló un coso de asado Y sabés que no No, bueno Esa es una forma De sacarte de arriba Algo que no querés Bueno, perdón A mí una vez Me regalaron una mesa Y yo se la regalé No, no me la regalé Sí te la regalé No la pudiste a buscar Qué distinto Hija de puta No, eso es una cerda Es una mesa de este tamaño ¿Cómo quiere que se la lleve? Anda a buscarla a mi casa No, no, no puedo creer Que hayas dicho públicamente Que me la regalaste Y nunca No, nunca la vi ¿No sabías que tenías Un regalo a favor? Sí Ah Pero nunca más hablaba Yo te mandé Pero, ¿te sirve esta mesa? Porque me la regalaron Y no la quiero ¿La querés? Sí ¿Se la regalé o no? Sí Nunca la voy a buscar No buscarla Es mía, ¿no? Es tuya, boludo Y si no la querés La vendo mañana ¿Dónde está? No, está en el tercer piso Hay que desarmar todo eso Ya armarla me costó un montón Así que lo único que te pido Es que te ocupes vos Es una ratona Para la piojera Boludo No, porque tengo Hace rato una pedotada Ah, bueno, la vendo La vendo Me hago unos mangos ¿Cómo es? Ah Yo te la voy a buscar Te la vendo a 5.000 Ah, pará ¿Y acuerdas de Galazno? Sí ¿Por qué? Nosotros tenemos un pico Ah Yo estoy más íntimo Pará, porque ahí Ahora estaba pensando Con este regalo Del juego asado El regalo en sí Está bueno Es un buen regalo Es un regalo Es un regalo Que aparte salen unos mangos Es un buen regalo Y aparte por lo general Si hay una parrilla O lo que sea En la casa Siempre viene bien Porque la tabla viene bien La cuchilla viene bien O sea, sirve Claro El tema es si encima Sos vegano No, bueno Si sos vegano obviamente Y bueno Y si no haces asado también O sea No es para vos Sí, claro No es para vos Es un buen regalo Pero que no es para vos Yo por ejemplo Automáticamente pasa a ser Un mal regalo Yo por ejemplo A mí me gustaría Que cuando yo me mude Tener una terraza Que tenga un parrillero Me re gustaría Me re gustaría Yo ni un pedo Prendería el fuego Pero porque No lo haría Me conozco Yo no lo haría yo sola Y seguramente Con cualquier persona Que yo prenda el fuego Va a ser mucho mejor opción Que la prenda la otra persona Y que se ocupe La otra persona Y me re sirve Tener una tabla en mi casa Claro No lo usaría yo Pero no está mal el regalo No me parece un mal regalo Los regalos nefastos También son los que vienen En combo Como para compensar ¿Vieron? Un poquito de todo Sí, como que te regalan Tipo una cosa media chica Y otra cosa media chica Tipo me parece nefasto Ah, preferís un buen regalo Claro Como un hilo en uno Me parece Tipo solo que sean Tipo dos cosas buenas Estaban medio bien Pero viste la típica No sé Ah, pero Sí, yo he hecho igual eso Ponle Sí, tipo una bombachita Y un labial Tipo de los pedorros Ahí va Es como que tenés dos cositas chiquitas Así que las mirás como Bueno, dale, gracias Ah, sí No, está Para mí puede estar bueno Tipo recién pusieron en el, chicos El paquete de farmacia Viste, gel de ducha Y no sé qué No No, está bueno, claro Ese no No, ponele Yo una vuelta Le regalé a mi vieja Como cuatro cosas chiquitas Una era El cosito este Ah, el cosito de la cabeza Es increíble Qué hermoso Pero es hermoso que te lo hagan Yo tengo mica Le compré otro rodel Mi vieja estaba medio jodida de la espalda No sé cuánto Era uno tipo que te hacía masajes Ah, bueno Se hacía una espalda zarpado Y otra boludez más Que le servía Era como, bueno Sí, pero es autogestionable Es un embole que es autogestionable Le tendrías que haber comprado a alguien Que le hiciera Claro Una mano eléctrica Que se enchufa y te lo haga Ah, pero bueno Ahí fueron tres cositas chiquitas Bueno, fueron tres cosas chicas Pero no tan chicas O sea, yo le doy lo que dice Es como esto que dice Un labial y una pacha Y es como Sí Siento que viene tu voz Eso no me deja de dudar ¿Qué das? Un buen tema este Sí Capto Tipo, como que eso me da mucha paja Los hablaros son como medios minis Tenemos audio A ver Con mi familia En Navidad siempre hacemos Amigo Invisible Y hubo un año Que mi abuela Le regaló a mi madre O sea, a su hija Una panera Usada ¡No! Ah, no Y a partir de ese año Cada vez que Hacemos Amigo Invisible Soy yo la que lo organizo Tipo Los programas esos De la computadora Y hago que Mi abuela Le regale a mi abuelo Y mi abuelo a mi abuela Así lo compro a mi abuela Para ella y chau Ah Buenísimo No, ¿cómo le voy a regalar Una panera usada? No, con migas Con miguitas ¿Entendés? No, que es duro Hay que hablar algo De esto del real De los amigos invisibles Es como a la gente le da paja Y la gente No entiendo por qué No se revelan Tipo, ¿dónde hay que revelarse Contra la amiga invisible? ¿Tá, pero qué? Si no participo Y a vos te regalan No, no No, obvio que no Para mí si haces un censo Tipo, no, obvio que no Y además si haces un censo Seguramente la mayoría de la gente No lo quiera hacer No lo quiera hacer, claro La mayoría de la gente le da paja Porque tenés que estar buscando algo Medio neutro A veces no sabés qué regalar A veces el margen Tipo, es como que no te da Para un regalo Ni tan bueno Ni tan nada Y ahí tenés que comprar Un esmalte de uñas Y un labial Claro O sea Pasó algo ahora Yo en este mes Que no estuve En la oficina del canal Siempre todos los años Hace a mí invisible Que de hecho fue hoy Y yo realmente No tuve tiempo Ni para hacer el regalo Y tampoco quería comprar algo Apurado Y tipo, no Quiero comprar un buen regalo ¿Viste? Como nada Y empezaron a mandar Tipo, todos los años Te mandan pistas ¿Viste? Para que vos más o menos Vayas viendo quién es Claro Pero este año Se agarró una moda Ya el año pasado Pero mucho menos Este año se agarró una moda Que eran Todas las semanas Por lo menos Una vez por semana mínimo Te hacían un regalo De pista Para mí invisible Ya te hacía un regalo ¿Entendés? Y eran tipo Algunos sabían regalos Regalos buenos Regalos ¿Entendés? Todas las semanas Entonces eso era como que Presionaba a todos los demás Eso estaba de menos ¿Entendés? Y yo que estaba encantada Yo te juro No tenía tiempo Ni para pensar Ni una pista Le dejé dos boludeces Que le dije a una amiga A vos Dale esto Nada Una caída de huevo Entonces fue como que No participé Siento que mi amigo invisible La pasó mal Porque no recibió nada Todos recibían cosas buenas Hoy Hoy no recibió el regalo Y como que me obligaron ¿Me entendés? A participar de la amiga invisible Y yo realmente No hubiese querido Pero no voy a decir Che me va a catar No participo No, me obligaron a participar Te obligaron Porque sí Qué paja No da eso Horrible Fue horrible Tipo Ah, una paja Y el tema de los regalos chicos Que presionás a todos los demás A contar regalos Es una poronda Total Ahora hay otra dinámica Que no sé bien cómo es Que es como la amiga invisible El robado Y es como que vos agarrás uno Y no sé bien cómo es Que se lo robás al otro Y le esquís algo No sé bien cómo es Como que le podés robar algo a alguien No sé bien cómo es Es una dinámica nueva Que es como allá viéndolo Lo voy a averiguar y se los cuento Me encanta Bueno, amigos ¿Qué hacemos? Vamos un cortecito Para después tener más tiempo Con Vale y la sexóloga Sí, me parece ideal Me encanta que haya vuelto Porque la vez pasada Estuvo impresionante Hoy lo tenemos a Juli Sí Hoy lo tenemos a Juli Que necesitamos preguntón y curioso Sí Así que ¿Por? Tengo también la entrega Pato Pero va a estar Dani capaz Ah, amo Nos encanta que esté Dani Pero menos entristece ¿No sabías que ibas a estar acá? Capaz Ah, listo Ya tenés asegurado el lugar Claro, porque Dani lo deja faltar Porque total se lo tiene que secuestrar El fin de semana Dani, mirá que Pato y yo Estamos de novios ahora Y a donde se vayan Tienen que contar con mi presencia Y además Los viáticos Y además Hotel Con cuarto solo Para mí y para Pato Me llegó la foto Increíble Me dice No vuelvas Esto se fue a la mierda Y la foto Chapamos Chapamos Revolucionamos el estudio Pasó cosas Chapé En vivo Compato Ya tenemos intimidad Nuestra primera cosa es íntima Bueno, vamos a una tanda De cinco minutitos Aparte pueden aprovechar Para volver para atrás Y mirar No aumentan el Es excelente Yo te juro Que no lo vi al beso Tipo, no entendí Fue rápido Fue un tux Bueno, pero Pueden volver para atrás Y verlo Yo cerré los ojos Bueno, vamos al corte Y volvemos con Vale La Sexóloga Chau